De mañana Y buenos días para mi amigo Y hermano y compañero De tribuna, verdad Una tribuna, una tribuna pública Fulvio Ureña que ya está con nosotros Como siempre, bien temprano en la mañana Buenos días Muchas gracias doctor Amado Para mi es un placer compartir esta tribuna con usted Parece ser Que me faltaba todavía Aprender un poquito más Uno no deja de aprender No deja de aprender Más lo que tenemos es sed de aprender Exacto Hay gente que piensa que sí, que terminó Pero que va, tú siempre aprendes Hasta de un niño tú aprendes Gracias a Telenor Canal 10 Que siempre nos une Con cada uno de ustedes Desde aquí de mañana un abrazo grande A todos los que nos ven A todos los que comparten esta amistad También a todos aquellos Que están fuera de su terruño querido Un abrazo grande Cómo no Bueno mis amigos Vamos inmediatamente a ver Qué ha pasado un día como hoy Hoy faltan exactamente 336 días Para finalizar el año 2020 Y comenzar el 2021 Hoy es el día de Santos Aquilino San Policarpo Radegundo Sulpicio Antes se ponían los nombres así Oye y la gente lo seguía eso A mí me tocaba Afrodicio Dios mío Sulpicio Valerio Matías Y Maduro Así es que saludo para No Maduro no Perdón Mauro 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 En el año 1840 Nace en Puerto Plata Un día como hoy El abogado pintor y político Y Delfonso Mella Brea Quien fue gobernador de esa provincia En el año 1874 En 1956 La señorita Olga Fernández Fiallo Es elegida Miss República Dominicana Entre 24 concursantes En el certamen para escoger La representante dominicana En el concurso de Miss Universo En 1985 Es creado en Santo Domingo La Universidad Central Dominicana De Estudio Profesional EUCDEP En el 2006 Los eternos rivales De la política dominicana En el Partido Reformista Social Cristiano Y el revolucionario dominicano PRD Acuerdan ir aliados En 26 de las 31 provincias Y en el Distrito Nacional En las elecciones congresuales Y municipales Del 16 de mayo de ese año En el 2008 En la guerra de acusaciones recíprocas El PRD Reemplaza al Presidente Leonel Fernández A explicar Por qué le habría concedido Más de 10.000 contratos Sin licitar Al extraditado Hacia Estados Unidos Por narcotráfico Nelson Solano Guzmán En el 2009 El Presidente Leonel Fernández Deja formalmente inaugurada La primera línea Del Metro de Santo Domingo Con una longitud De 14,5 kilómetros Construido Con una inversión De 699 millones En el 2014 El Presidente Danilo Medina Pronuncia un enérgico Discurso En el marco De la segunda cumbre De la Comunidad De Estados Centroamericanos Y del Caribe CELAT Celebrada en Cuba Ante las críticas De los países Miembros del CARICOM A la sentencia 168-13 Del Tribunal Constitucional Por establecer el criterio Sobre la nacionalidad Dominicana Bien mis amigos Esto ocurrió Un día como hoy En esas fechas Indicadas Esas son nuestras Efemérides Del día de hoy 336 días Quedan para terminar El año 2020 Buenos días Carolina Medina Buenos días Amado Estás de negro Sí, sí El negro es un color Peligroso No, creo que a veces Se ha asociado así Pero no necesariamente No, yo lo digo Desde el punto de vista físico Y es que el negro Asorbe Todo el espectro Y no Ah, yo pensé Por lo que podía significar Y no libera ninguno Entonces Ok Da calor Atrae ciertos insectos Sí Hace muchas cosas El negro Porque hay gente Que lo asocia con Ah, no Con temas negativos Que la oscuridad Que esto Que luto Y para nada Me parece que no Pero buenos días A todo el equipo Buenos días A toda la gente Que nos ve Gracias por estar ahí Tempranito En su programa De mañana Mantenga en sintonía Porque hay mucho Como siempre Bien Y saludos Y saludos también Para nuestro Amigo Yerian Hay tres cantantes Que siempre El negro El negro borra Los contornos corporales Por eso Cuando una mujer Se pone un pantalón blanco Se nota más su figura Que si se lo pone negro Eso es así Bueno Cultura con sabrosura Yerian Me acordé de la chica Del pantalón blanco Oh No me recuerdo eso Por favor Julio ¿Cómo anda el clima? Señor Y tembló la tierra Como entre México Jamaica Y Cuba Wow 7.7 Entre Cuba y Jamaica Parece ser que fue medido Porque fue Casi medio a medio Entre Cuba y Jamaica En el área del Caribe Y solamente a 10 kilómetros De profundidad En lo que implica Que se remenió fuerte En Cancún Pusieron en YouTube Un video de una piscina Que comenzó a moverse Y a botar agua Y la gente loca A correr Cuando Y temblando la tierra Y la piscina tirando agua Parecía Como las olas del mar Sí Fue a 125 kilómetros Al noreste de Jamaica Pero se sintió En Miami Y parte de México Que era 7.7 Porque fue fuerte Y también muy superficial Ese terremoto Bueno De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología UNAMED Vamos a tener condiciones De tiempo estable Poca humedad Poca posibilidad De lluvias Es decir Que hoy tendremos Un día Acto Para hacer actividades Al aire libre En los patios Los parques Las calles Así que disfrute El día de hoy Amanecimos en San Francisco De Macorís Con 19 grados Y la temperatura Se va a tornar Ligeramente calurosa Va a subir A 29 grados A eso Al mediodía 10 grados De diferencia De la madrugada Hasta el mediodía Así tiene que adaptarse Al cuerpo El cuerpo Por eso tanta incidencia De virus Claro Así es Tan fácil Se propaga Por esas condiciones Bien Y con lo que pasó En Cuba y Jamaica En ese terremoto En el área del Caribe Podemos decir nosotros Que tenemos que prepararnos Tenemos que estar preparados Señores Ya estamos en el medio Pasó en Puerto Rico Ahora pasó en Cuba y Jamaica Y nosotros estamos en el medio Y son las mismas fallas Que se están activando Que también Nos afectan a nosotros Este fue tan fuerte Que hubo hasta Aviso de tsunami Una alerta En muchas partes Lo hubo en México Incluso aquí en el país Sí, aquí en el país Hubo por un tiempecito Por un tiempecito De olas de .30 A 1.5 metros Bueno Señores Miren 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 las imágenes Estas son de que Bueno Y parece que es producto de eso Sí Bueno Miren Tenemos Tenemos que Tenemos que tener claro eso Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar el momento Del tema colectivo El tema que vamos a tratar Todos ahora Que es un tema En el que Bueno Es ese mismo tema El sismo de 7.7 Entre Cuba y Jamaica Que afectó toda esa área Del Caribe Un sismo de 7.7 De magnitud Sacudió ayer martes El mar Caribe Entre Cuba y Jamaica Informó el Instituto Geológico De Estados Unidos Alertando sobre el riesgo De un peligroso tsunami En la región El terremoto El terremoto se produjo A una profundidad De 10 kilómetros Como tú dijiste Fulby A la 19 Eh Hora 10 Minutos Del GT 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 Que es el Meridiano de Greenwich Sí Meridiano de Greenwich Eso es a las 7 y 10 Exacto Unos 125 kilómetros Al noroeste De Lucía En Jamaica El sismo se sintió En buena parte De la isla Que Y duró varios segundos Esos segundos Parecen minutos Y los minutos Parecen horas Por unos 10 minutos Las autoridades emitieron Alerta de tsunami Para República Dominicana Tras el sismo Registrado Mira la piscina Sí Sí Ese video Se le fue Un cuarto de agua Se hizo viral ayer Sí Tras el sismo Registrado esta tarde Ayer tarde En Jamaica Y Cuba De 7.7 grados El director Del Instituto Sismológico De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Ramón de Lanoi Dijo que en el país Se emitió alerta De tsunami Porque la magnitud Del sismo Lo ameritaba Hasta que Verificaran bien Los datos Vamos a ver También de estas Imágenes Vamos a ver Si hay declaraciones De Manuel Alamilla Ceballos Oficial Mayor Del Gobierno De México Creo que es Este señor Si hay las imágenes Si no Entonces Volvemos Al estudio Para Comenzar A conversar Sobre este tema La intensidad Del sismo Se sintió Un poco fuerte Y pues Desalocamos palacios Trabajadores Y la ciudadanía Que viene a hacer trámites Habitualmente Y pues Ahora estamos En espera De que Protección Civil Nos dé las indicaciones Que correspondan Para el ingreso Al palacio Lo que si te puedo decir Es que se activaron Los protocolos Adecuadamente Que ya se habían ensayado Con protección civil Este Está el personal Resguardado Y la ciudadanía Que no necesita Estar resguardada Con seguridad Es Saldo Blanco Algo más que diseñe Respecto a Solo esperar Las indicaciones De protección civil Pero No hubo mayor circunstancia Y la activación Oportuna De los protocolos Pues es quizá Una de las Oportunidades Bueno No nos cansamos Ni debemos cansarnos De insistir Tanto a las autoridades Como a los particulares Esto no es un problema Del gobierno Única y exclusivamente Sino todo lo contrario Es un problema De todos nosotros En primer lugar Saber Que estamos En medio De una falla Y que esa falla Puede activarse Bueno Está activa Puede afectarnos Más bien En cualquier momento Sin que esto Constituya Un acto de alarma Ni mucho menos 14 fallas activas Exacto 14 activas Entonces Estamos conscientes De que es una situación Que nos puede tocar En cualquier momento Cualquier momento Este está durmiendo Y siente que le mueven La cama Y tiene que pararse Corriendo rápidamente ¿Por qué? Bueno Porque eso es lo que Nos espera Y nos están dando aviso Es como si nos dijera Mira Tenemos en lista Prácticamente Entonces Las instituciones Públicas Las que tengan que ver Con el tema Y las que no tengan que ver Con el tema También Deben orientar A la ciudadanía ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar Un sismo De alta magnitud? Y Las empresas Privadas Los lugares privados Tienen que establecer Rutas adecuadas De evacuación Que eso Nadie lo trabaja En este país A nadie Se le exige Usted tiene Por ejemplo Una Universidad Que regularmente Es una Es una entidad Que tiene 5, 6, 7, 8 Y 10 edificios Usted tiene que decirle A la gente Por donde debe salir En caso De una emergencia Es lo que se conoce Como ruta de evacuación Una ruta segura Y un punto de encuentro Un punto de encuentro Un lugar Donde no haya peligro Donde todo el mundo Se reúna Para poder Salir del lugar O poder ayudarse Mutuamente Entonces Esas son cosas Que no podemos Esperar Que el asunto se dé Como ocurre Con este país Hay que dejar Esa actitud Que tenemos Los dominicanos De que la carga Se arregle en el camino Tenemos que arreglarla Y ponerla bien ahora Porque después La matazón Puede ser muy grave Mira La naturaleza Tiene Como si fueran Fechas Establecidas Para acontecimientos En caso De los terremotos También X tiempo Vienen terremotos Y la falla Que nosotros Tenemos activa Ya estamos en deuda Ya estamos en deuda Ya pasaron Los promedios Normales Que la naturaleza Le da En miles Y miles De años Desde los registros De los primeros registros Que nosotros tenemos Terremotos 1527 Hacia acá Tenemos Ya Fallas Que debieran De haber Causado Terremotos Fuertes En el país Lo que quiere decir Que tiene suficiente Presión No liberada Para producir Terremotos Terremotos De alta Magnitud Por encima De seis Entonces Hasta que En República Dominicana Toda La población No asuma Esta realidad Y se tenga Contemplado En toda La planificación De construcción En toda La planificación De convivencia Ciudadana Especialmente Eso que tú Estabas hablando Amado De los simulacros Se deben De hacer Simulacros Continuamente No que un día Se haga En tal sitio Y sea noticia Eso no debe De ser noticia Eso debe Estar Como el plato De la bandera Dominicana Cotidianamente ¿Por qué? Porque vienen Subiendo nuevas Generaciones Y si nosotros Hacemos simulacro Hoy Y duramos mucho Tiempo sin hacer Ya Y puede ser Que haya otras Generaciones Que no conozcan De lo que se está Haciendo Incluso Cuando se hacen simulacros No toda la persona Participa Eso debe de estar Como un Modo vivendis En cada Dominicana Siendo responsable Y que cada uno De nosotros Sepa Cómo Preservar vida Cómo actuar Durante Y después De un terremoto Lo primero Como hemos dicho Aquí Que las Los servicios Públicos Se caen Se cae El tendido Eléctrico Se rompe La comunicación Se rompen Las vías De acceso A diferente La calle Las carreteras En fin Todo eso Hay que prevenirlo Y eso Solo se logra Con una educación Continua Persistente Porque es una realidad Vivimos Con esa realidad Y hemos sido Irresponsables Nosotros mismos El pueblo Mismo Y todos Los que nos Han gobernado Todo Absolutamente Todos Con este tema De la educación A los ciudadanos En caso de terremotos ¿Por qué? Porque son una isla Que está expuesta A consecuencias Que tiene el terremoto Que no solamente Es el temblor de tierra Y que se caiga En edificio También está La posibilidad De un maremoto Que hace tanto daño Como el mismo terremoto O quizá más Por ejemplo En Indonesia Cuando pasó el terremoto Quien hizo el daño real Donde murieron Más de 300 mil personas Fue el maremoto No fue el terremoto Entonces nosotros Nos ha faltado Responsabilidad En educación Para nuestros ciudadanos Mira Las declaraciones Que diera ayer El director Del instituto De sismología De la UAS De alguna forma Pues debieran De preocuparnos De la NOI Si Si Ese es el apellido Del señor El decía Que Como bien cita Fulvio Y como sabemos Por la ubicación Que tiene la República Dominicana Y las fallas Que existen Nosotros estamos Ante una Posibilidad Casi inminente De que pueda acontecer O de que podamos tener En el país Un terremoto De alta magnitud Y se pone el tema Solo en el tapete Cuando se dan Esos temblores En zonas aledañas En las fallas Que alguna Que conectan Con la República Dominicana Lo que estuvo pasando En Puerto Rico A finales del mes De diciembre Y enero Ahí se habló De temblores de tierra De terremoto De fallas En nuestro país Que nos pudieran afectar Ahora bien Desde los organismos De seguridad Y ustedes me van A corregir O alguien que nos llame Yo no he visto El primer comunicado O rueda de prensa Donde informen Lo que se está haciendo O lo que se va a iniciar A hacer Ok Tenemos la situación De que esté en el tapete El tema Pero aún así No vemos Esa prioridad De esos organismos De socorro De orientar De decirle a la gente Que hacer De que se tomen O que se van a tomar Las medidas Para la gente Que está En zonas Vulnerables En el caso De ayer Que se emitió Una alerta De tsunami Por 10 minutos Aquí A la gente Que está En las zonas Costeras Ustedes Si le cae Una alerta De tsunami Es casi decirle Nada Y lo digo ¿Por qué? Porque cuando se Está seguro Que hay ciclones Que hay huracanes Que pueden estar En riesgo Su vida No salen ellos Sabiendo que es algo Inminente Que va a llegar Mucho menos Si se le informa De que estén pendientes De que habrá una alerta De tsunami No se mueven De sus casas No lo hacen Cuando estamos Seguros De que estamos O que están en zonas Que pueden perder Su vida Que están en riesgo Entonces Ante todo esto Lo que quiero decir Es que tenemos Una población Poco educada Desinformada Y que no le presta La real atención Que tienen estos temas Un temblor de tierra Un terremoto No pregunta Y es el deber De las autoridades Si a esto se le suma Pero más que de las autoridades De la sociedad Ahí voy De la sociedad civil Completa Pero hay un rol Hay un papel Es que cuando viene un ciclón La gente sale a la calle Pero eso es lo que digo Eso es lo que digo Cuando el ciclón Se echa para atrás O se va para otro lado La gente se va ¿Qué vaina? Pero menos Pero menos harían Nada Sí, sí, sí Eso es lo que dicen Entonces ya concluyo Diciendo Permiten una alerta De tsunami Mucho menos Van a hacer nada Cuando es seguro Que tenemos situaciones Como los huracanes Y los Y Los huracanes Y como es que se llama El otro Los Las tormentas La gente no le hace caso Entonces mucho menos Una alerta de tsunami Imagínense Esas olas A metros Que se lleva Todo lo que aparezca Entonces necesitamos Reforzar esos temas No porque estén O porque acontezca Un temblor En alguna zona Aledaña Indudablemente Y si es así Y si estoy equivocado Alguien que me corrija Yo no he visto Una sola publicidad Con relación A la orientación De la gente Sobre qué debe hacer Como decía Fulvio Hay servicios Que se cortan Al momento de un terremoto Si me permiten Concluir la idea Se cortan Ahora bien Hay gente Que quizás no sabe Que no es recomendable Ir al ascensor Eso hay que decírselo Y eso Hay que repetírselo Y hay como Como decimos en el campo Hay que decírselo Para que no lo hagan Porque cuando usted Entra a un ascensor Está poniendo doblemente En riesgo su vida Porque esos servicios Se van a cortar Con una alta probabilidad De eso Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Amado Ajá Dígame Oye la última La policía Se está tirando tiros Con los muchachos Con los tigres ahí arriba El ingeniero Y ahí mataron a Chiqui Y no te acuerdas Que Se ponía un grupo Grandísimo Ahí en la Bonó Ajá Y la policía Tiramos el tiro arriba Con ellos Y ahí hirieron A Chiqui Un tiro mortales Y se murió Murió Ahí a los dos días Pero cuando está ocurriendo Eso ahora No, no, no Él dice Que a la gente Le gusta ir a ver Ah Ya te entiendo Te entiendo Ya te entiendo Ya había salido Al llamado ¿Te acuerdas Chiqui Que jugaba Para un sector Sí, sí Yo sé quién es O quién era Sí, quién era Él lo hirieron Ahí fue En ese Un deporte Un grupo Como de 30 muchachos Tirándose Tiro a la policía De arriba La gente Y un grupo Mirando Porque es un deporte La gente le gusta Eso Es como dice Amado Cuando viene Un huracán La gente Quiere salir Para la calle Y es verdad Que la gente Se siente mal Cuando no entra Lo grave del caso Hasta por el trabajo Dicen No voy a tener Que ir a trabajar Lo grave del caso Es que tú Le preguntas A los organismos De seguridad Y dicen Que están preparados Santo Domingo Por ejemplo Es una metrópole De 4 millones De habitantes Santiago De millón y medio San Francisco De Macorís De casi 180 mil Habitantes Entonces Cuando sucede Un fenómeno Como un terremoto Las diferentes facilidades Colapsan Colapsan Y las unidades Que nosotros tenemos De rescate Las especializadas Son muy pocas Y también Los materiales Que ellos tienen En sus manos La logística Que poseen De respuesta inmediata Ante una catástrofe Así Son muy limitadas Entonces Es un asunto También de Estado Que debe De invertir En esta Problemática Pero hay que apelar Y una campaña Educativa Hay que apelar A la buena voluntad De empresas Que pueden hacerlo Que por lo menos Publiquen un brochure Que se les riegue Al país entero Diciéndole Que debe hacerse En caso de Todas las empresas Deben de tener Como prioridad Para poder permitir Todas esas construcciones Y también Poder continuar Abiertas Que debe De educar A la población En esos casos De terremotos Una educación Continua Como un registro Que se hace Para control De fuego Como un registro Que se hace Para control De ratas O animales Domésticos El voltaje De la electricidad Todo eso Así debe ser También la educación Y señores Vamos a revisar Las puertas Si nosotros Aquí en la República Dominicana Investigamos La mayoría De edificaciones Tienen la puerta Que abren Hacia adentro Y no es verdad En ninguna parte Del mundo Que si usted Está en una primera planta Y le da tiempo A salir corriendo Para la calle Usted se va a quedar Adentro La mayoría de gente Lo hace Hasta en Japón Lo han hecho Y por ejemplo Miami Ayer con el temblor La gente salió corriendo Y se tiró para la calle Es el instinto De salvar tu vida De supervivencia Que te hace Que tú Intentes salir corriendo Entonces La mayoría De instituciones La mayoría De edificaciones De la República Dominicana Tienen la puerta Que abren Hacia adentro Vea usted Que un grupo De 20 gente Intente salir corriendo Para entonces Alar una puerta Que abre Hacia adentro Imagínate tú Con una manada Que viene detrás de ti Lo que va a pasar Así que tenemos Que comenzar A revisar eso Bueno Y ya cerrando Amado Pues a nivel Municipal También Porque ok Le solicitamos Al gobierno central Pero tenemos acá Los bomberos Vamos a decir De manera directa Tenemos el COE Aquí Tenemos el ayuntamiento Que desde los pueblos Cada uno puede trabajar En conjunto Unir voluntad Claro Bueno Déjeme hacerle Déjeme leerle Este Yo sé que Yerian tiene Unas informaciones Ahí Pero déjeme El placer De yo leer Esta Ay Siento que llegó Con una alegría ¿Quién yo? No, no Amado Amado Yo me siento Muy bien también En un juego Apasionante Oigan esto Yo no lo pude ver En un juego En un juego apasionante El equipo de los toros Del este Derrotaron a los tigres Del liceo Y se alzaron Con la victoria De esta serie final El octavo juego Que se realizó En el estadio Quisqueya Juan Marichal Terminó con la victoria Del equipo romanense Siete carreras por uno Debió ser por cero Pero bueno Siete por una En el octavo juego De la serie final Ahí está De esta manera Los toros Consiguieron su tercer campeonato En la historia De la pelota invernal Y ganaron el derecho De representarnos En la serie del Caribe Arriba toros Vamos a darle un aplauso Felicidades Aplaudieron todos Yo no Felicidades Y belices Felicidades y belices Sí A los Aguitoros Porque había un grupo De aguitoros Y de gigantoros Y sí Es importante destacar Señores Que en esta serie final Estuvo Pintada De un color Muy interesante Por unas declaraciones Que dio ¿Cómo se llama? El cronista Frankie Mirabal Que dio Otras Hoy anoche Que dijo Que era un fiasco El hecho de que Los toros Hayan pasado A la final Pues eso Desató los demonios Dentro de ese equipo Y todo lo que ustedes veían Cada juego Era un lío Porque ellos Estaban perreando Como se dice Popularmente En la pelota Cada vez que uno Llegaba un cuadrangular O cada vez que hacía algo Se perreaban uno con otro Porque era una cuestión ya De una rivalidad Que se estaba creando Y yo creo Que esas palabras Oigan Oigan la ironía De la vida Que esas declaraciones De Franklin Mirabal Salvaron la serie final Claro Esas declaraciones De Franklin Mirabal Salvaron la serie final Le dieron rivalidad Porque el que no quería Ir al estadio Iba solamente Para ver lo que iba a pasar Y enrostrarle A Franklin Mirabal Que los toros Ganaron Y por ejemplo Nosotros que somos Del Cibao Que ya no le íbamos A dar tanto seguimiento Porque quedaron los toros Y Santo Domingo Pero cuánto aguilucho contento No Justamente Mira un amarillo Ahí donde se cruzó Cada vez que un jugador De los toros O de Licea Hacía una jugada Importante Tuve el perreo La euforia Y se quedaron mirándose Uno con otro Y era una cuestión De que se estaba creando Una rivalidad De hecho En varias ocasiones Se tiraron al terreno Peleando O prácticamente Con ánimo de pelear En esta serie final Y eso salvó Y le dio otro sazón A esa serie Porque no era lo mismo Sí, sí En los toros del este Jugando de manera normal Que con esta agresividad Que se estaba jugando Mira Él puede parecer Un personaje desagradable Y a mucha gente Le parece eso Y está dispuesto A afirmar conmigo Que es así Pero mercadológicamente Es un tipo No, una estrella Que ha puesto Ha puesto La rivalidad A favor Del todo Del conjunto Porque hay una cosa Esa situación Y ese lleno Que se da En los estadios Cada vez que Águilas y Licea Están jugando Tiene mucho que ver Con Franklin Mirabal Sí El hecho de lo que tú Acabas de comentar Ahora también Tiene que ver Con Franklin Mirabal Si no esa serie Hubiese sido Totalmente maría Hubiese sido Totalmente sosa Vacía Floja Vamos a poner Amado un tweet Que mandé al chat De Franklin Mirabal Precisamente Que esto también Hace Que los fanáticos Se molesten Él dice Mensaje a los cinco equipos Nunca serán como el Licea Y lo pone en letra mayúscula Y ya ustedes saben Cómo están las redes Con este señor Y con toda la euforia De que hayan ganado Los toros A propósito De las declaraciones De Franklin Mirabal Hay que Sí Hay que destacar Amado Que O sea Todo el país Todo el país La gente del Cibao Los propios Escogidos También O sea Aunque suena un poco loco Pero me hace la comparativa De lo que pasa Con el PLD Y lo que pasa Con los juegos De Del Sí De la serie Invernal Y el Licea Oye Todo el mundo Se unió Para decir Queremos que pierda El Licea Porque es que son Muy altaneros Se creen La Coca-Cola Del desierto La comparación Con la Pero ¿Cómo así? ¿Quién le ha dicho a Carolina Que es verdad Que todo el mundo Se está uniendo Para que el PLD pierda? ¿Quién fue Que le dio esa información? ¿Pero y la coalición Que se buscaba ¿Qué periódico fue Que salió eso? Mi amor ¿Pero dónde tú estás? ¿Y la coalición Que se buscaba Formar aquí Un frente? ¿Pero no dijo La Galo Lo mismo Que la mayoría De la gente Prefiera el PLD? Pero lo que busca No fue la Galo Que lo dijo Pero los partidos Políticos Ya ya No sé si recuerda No sé si recuerdas Este frente Que se buscaba Formar Porque lo único De hecho Lo tratábamos acá Y decíamos No solo es cambiar Por cambiar No ganamos Con que se unan todos Para sacar al PLD La mayoría de aliados No tiene el PLD Por Dios Aquí se buscó Conformar un frente Para sacar al PLD Y eso mismo pasó Se unieron Se unieron La fuerza del pueblo Y se van En algunas ocasiones Con el PRM Y el formito Estamos hablando De tres, cuatro, cinco Partidos No, no, no A diferencia Del PRM Que es un partido grande Con la fuerza del pueblo Se fueron muchos partidos Pero No digan eso No es verdad Que la mayoría De que estaban Para que pierda el PLD Eso se dio Eso se dio Hace unos meses No recuerdo No recuerdo en que momento Estaremos cerca El próximo 16 Este país quiere que se vaya Mira No te sorprenda Porque hay una cosa Este país Está empelotizado Todo el tiempo Y politizado Todo el tiempo O sea Que es muy probable Que esas comparaciones No sean una locura En realidad Sino que mucha gente Lo esté pensando Lo que pasó aquí Con la pelota Debiera pasar en la política Y todo el mundo Juntarse y enfrentar Pero que eso es lo que se busca Independientemente De los números Que tenga el PLD ¿Y por qué no te crees Que esos acuerdos Vamos a esperar El 17 de febrero Para que veamos Los resultados De lo que realmente Señores No podemos equivocar Y todos esos acuerdos Que se han buscado Hasta el partido Alianza País De alguna forma Hizo acuerdos Pero porque no puede No Es que se van No No Porque es que se van Miren una cosa De la pasión política Es repudiado que están Una cosa es ¿Tú sabes lo que le dicen? Pero espérate Julio Espérate un momentito Una cosa de la pasión política Nosotros aquí No podemos venir Hablar de pasiones O de lo que realmente Uno quisiera que se dé Uno tiene que hablar De Sí Pero uno tiene que Pero él quiere que Es que gane el PLD Tenemos que hablar De realidades Y si se han unido Todito contra el PLD Es porque todavía El PLD tiene la mayoría El cambio Pero está bien Pero está bien Se va a reflejar El 16 de febrero Eso es lo que estamos diciendo Se va a reflejar Vamos a continuar Con el programa Se va Vamos a continuar Con el programa Vamos a ver Que dicen nuestros amigos Desde la red social Whatsapp Adelante Vamos a ver Esta foto Que nos envíe ayer ya Eso es Ah sí Eso es lo de Cuba Donde fue el epicentro Ahí está el epicentro Las Islas Caimán Continuamos con Nelson Mata Ok Sobre Inespre Muchísimas gracias Nelson Muchísimas gracias Nelson Vamos a ver Que dice María De la Villa Olímpica Dice Señor Ok Son más de candidato María nos manda Un escrito bíblico Muchísimas gracias María Por escribirnos Mándenos sus comentarios También para leerle Vamos a ver Dice Marisol Marisol Castillo De acá de San Francisco Dice Y en relación al tema De los terremotos Tengo una pregunta Aquí en San Francisco ¿Cuáles serían Los puntos menos vulnerables Ante un temblor Donde las familias Podríamos tomar Como lugar De reunión Si un terremoto Ocurre en un momento Que no estemos juntos En mi sector Se fue la energía eléctrica Ah Dice ella Que se le fue la luz Que si podríamos enviarle La respuesta por Whatsapp Vamos a ver Si Fulvio Pues puede dar Alguna orientación A ella Pero Fulvio puede Si todos los espacios Abiertos Que no tengan En su entorno Tendidos eléctricos Y otras edificaciones Antenas Y cosas así Son los más ideales Para Punto de encuentro Y la idea Del punto de encuentro No es evitar En cierto modo El daño Que pueda provocar físico Si no es evitar La pérdida Que la gente Si Punto de reunión No tener pendiente De que todos estamos ahí La familia debe De tomar eso en cuenta Exacto En caso de que pase tal cosa Nos reunimos en tal punto Y tener varios Por lo menos Tres opciones Bien Jesús Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ampliar A Carolina La foto que yo mandé Carolina Vamos a ver Esta foto Vamos a ampliar La que dice Andamos ruleta En una camioneta Se había hecho viral Y ahora se le sumó El Licei Antes no estaba Ya ustedes saben Como están las redes Y lo otro es el tweet Que ahorita vamos a ver Para que no lo pudimos Visualizar Esto escribió Franklin Mirabal Lo que decía Nunca serán Como el Licei Entonces Es un asunto De ego Él es muy pretencioso Creo que también Lo hace de manera Mercadológica Como decías Vamos a continuar Porque él es Fanático Del escándalo De estar En el ojo Del huracán Ese es Su mercadología Y eso vende En las redes Vamos a ver Que dice Ramón Flores Dice Feliz día Y bendiciones Ah no no Vamos a ver No no Jesús No se me fue Ese de abajo Los dos Me informan Que un carro fúnebre Acaba de entrar Al estadio Quisqueya Y el de abajo Quiero felicitar Al jefe de la policía Por su gran trabajo No hay un tío En la calle Dios Se escondieron No dicen nada ¿Y qué fue? Ramón Flores Tan contento Dice el buenos días Yo me imagino Que Belice no durmió No no Ramón Flores Vamos a ver Que dice Ramón En la provincia Duarte Y municipios Deben hacer simulacros De terremotos En centros educativos Y Centros educativos Públicos y privados Si van con las cámaras A escuelas y colegios Veremos Que la mayoría No sabe que hacer Ante un terremoto Oye Sería interesante Que los candidatos A regidor Alcalde Y esas cosas Hicieran aunque sea Un brochuro Aunque sea con la foto Diciendo cuáles son Las cosas que hay que hacer En caso de un terremoto En modo de orientación Comiencen Comiencen a aportarle A la sociedad Una política diferente Muy interesante Sería una forma De política diferente Claro Aunque le pongan La foto del candidato Porque ven acá No, lógicamente Vamos a ver Jesús Vargas Leemos la pregunta del día Nos ponemos en contexto Él responde que sí La pregunta es la siguiente Dice Jesús Considera La pregunta del día ¿Considera usted Falta poner en práctica Protocolos preventivos Ante posibles terremotos En el país? Totalmente de acuerdo Aquí se hizo una pregunta Parecida a esa Y todo el mundo Estaba de acuerdo Sí, dice él Claro que sí Que hace falta Que se necesita Rigo dice Buenos días ¿Cómo es el nombre Del joven? Yerlán Quiero decirle Que esas alianzas Solo son siglas No voto Ay Dios mío No le diga eso a Yerlán Yerlán Sigue escribiendo Sigue escribiendo Vamos a ver Armando Elsa López Con Elsa López Que vamos Dice ella Los terremotos Irse a lugares Que hayan indicado Como seguros Estar alerta Si hace falta Prevención Dice ella Es Elsa Taveras No Elsa López Te arreglamos El número ahora Tenemos el doctor Polanco Que está Vamos a ver Doctor Corona Número 23 Del Licee Dios La corona Fúnebre Ría y pi Queridos Baboso Dios Ya se acerca El tiempo De coronar Al Licee Desde ya Estamos diseñando Su esperada Corona Dios Ayúdanos a elegir La palabra Que van en la lápida Que fuerte Continuamos Ya le leímos A Rigo Wellington Del sector Santana Vamos a ver Nos manda una foto Es como Una alegría Generalizada Así va a ser Cuando pierde el PLD Así va a ser Cuando pierde el PLD Es lo que quiero decir El país entero Va a estar celebrando En la calle Tenemos a Rigo Rigo nos escribe Ok Dice Nos manda una foto De los Aguitoros Rigo Amado Ahí está El Aguitoros Campeón Bueno Seguimos con más contenido Bueno y la pregunta del día ¿Considera usted que falta poner en práctica protocolos preventivos Ante posibles terremotos en el país? Esa es la pregunta del día ¿Considera usted que falta poner en práctica protocolos preventivos ante posibles terremotos en el país? Háganos el feedback Denos su respuesta a través del 829-451-3381 Seguimos con más contenido del programa Aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que se integra al panel Buenos días Buenos días amado Buenos días Carolina Buen día Julio y amable Agradecido de Dios por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Bien ¿Cómo no? Bueno el tema básicamente aquí es el asunto de la prevención de los terremotos Pero ya se oye la noticia La música La música de las noticias doctor Ahí está la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal buenos días Buenos días ¿Cómo tú estás hermano? Doctor y entonces Todo bien Mirando aquí a tu amigo Francis Francis Rodríguez Mirando el coronavirus de para allá ¿Cómo va a ser? Él tiene familia chino ¿Tiene familia china? Ay 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 Dios mío ¿Eh? Dirían los muchachos En el barrio El único chino que yo quiero ahora Que se me acerque Y me puede saludar Es Iquio No no mentira Oye Me gusta tu corbata Me recuerda a viejas glorias ¿De verdad doctor? Sí ¿Pero tiene la raya de Licey? No Qué hombre manti chévere Julio hola Hermano A mí me han dado una pela anoche No pero bien A propósito de eso Hola Carolina Hola Carolina Buen día Buen día Buen día Habla de mí ¿Cómo estás? Muy bien A propósito Yo quiero felicitar de manera muy especial A todos los fanáticos De los toros del este Los gigantoros Los aguitoros Porque hay que decir que Para nadie es un secreto Que en esta serie final Todos estábamos como con los toros Y todos éramos toros señores Así que cae bien ¿Verdad? Porque comienza a sentirse ya Que el crecimiento en la pelota Nadie Nadie Dímelo Julio Así va a pasar en contra del PLD Todos en contra del PLD Bueno Vamos a ver lo que Los ciudadanos decidan ¿Verdad? Ya en cuestión de la selección Ya lo decidieron Lo que sucederá Vamos a ver señores Dímelo No, no Mirándote como que te pones Medio resbaloso Cuando se tocan esos temas No, lo que pasa es Son temas ¿Verdad? Que más adelante Con ustedes A lo interno Trataremos de En lo personal Plantearle mi posición Bien, bien Sobre lo que yo pienso De las toros Vamos a la noticia Vamos a la noticia Porque no podemos entrar ahora En ese debate Miren, descendientes De la familia Rosario Siguen exigiendo La puesta en herencia Que el Estado Dominicano Le devuelva ese dinero Según ellos Que posa en el Banreservas Ayer llegaron Hasta la sucursal Aquí en San Francisco De Macorís En la calle Mella Los descendientes De la familia Rosario Y vamos a ver parte De lo acontecido Adelante Familia Rosario Exigiendo Al gobierno De Danilo Medina Que nos entregue Nuestros bienes Que nos corresponden Ya que hace Uno o dos años Y pico Que ya llegaron Nuestros bienes Y todavía El gobierno De Danilo Medina No se pronuncia No nos dicen Cuando nos van a entregar Pues es un dinero Que ya está depositado Ya en los bancos De reserva De la República Dominicana ¿A qué corresponde Ese dinero? Procedente de qué? ¿Por qué tiene que Entregarle el gobierno Ese dinero? Si ese dinero Es el producto De Jacinto Rosario Que eran los dueños De la Barrigol Donde Jacinto Rosario Ese dinero Es el heredero La cabeza principal Toda la prueba está Y ya las distintas comisiones Lo único que tiene La prueba contundente Y esperamos De que ya Danilo Medina Sánchez Deje de guardar Ese tanto silencio Que él tiene Porque el dinero Porque el dinero Lo recibió Fue el Estado Dominicano Y el Estado Dominicano Y el Estado Dominicano Es que tiene que entregárselo No esclarecido Y apresado Y apresado injustamente Lo acusan de robar El Encargado Santo Y la comunidad Y la comunidad Le dijo No, ese muchacho Es serio Y ellos dijeron No, porque a mí Me está pidiendo todo Y es él Y dice No, pues vaya a ver Lo que usted hace Pues ese muchacho Es serio Lo conocemos aquí Y a uno le pusieron asunto Y yo le dije Señor Ya que usted me está causando La yuca Con el mayor respeto Chequeé lo suyo Porque todo el mundo Conoce lo de él Y me dijo No Cuando vio el saco Dijo No es mía Si te quieren No lo metan preso Pero llévenlo Sí, como quieran Me dien golpe La agua número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randi La 100% purificada Con sistema Osmos Y está en Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En su pantalla Para servicio A domicilio La preferida Por todos Es agua Randi La Exquisita No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Aquí todos Somos Toro Felicidades Bye bye Gracias a Vladimir Paula Por las informaciones Como cada día Aquí en su programa De mañana Bueno y Rosario ahí Viste Y sí En su cuarto La familia Rosario A propósito del cuarto Que tú nos tienes hoy Este es tu momento Ah sí Tema tuyo En el día de hoy Gracias a todo el equipo Yo quiero Comentar Un tema interesante Que está Se está debatiendo Muchas redes sociales En San Francisco De Macorís Resulta que los pueblos Han construido Unos letreros Interesantes Con los nombres De Las entradas De pueblo Cabrera Enagua Santiago Villa Tapia Todos tienen un letrero Que Eso lo puede llamar monumento Que te da la bienvenida Si la podemos colocar Israel Vamos a ver La tenemos ahí Que por eso Le dan punto A los ayuntamientos Por la identificación Municipal Ah muy bien Está puesto como de moda Si Todo el mundo esperaba Que en San Francisco De Macorís Se hiciera uno Porque no había Y adivinen que Ya Ya se está haciendo Y que bueno Que así sea Colócame la fotografía Por favor Ahí Israel Para que ustedes vean Lo que se está haciendo En San Francisco De Macorís Pero yo esperaba Como que fuera más Lo primero que yo no sé Es quién lo está haciendo Y quisiera que alguien Me responda De quién lo está haciendo Lo segundo es Saber cuáles son Los criterios Que se tomaron en cuenta Pero cuando tú vas a Enagua Y tú encuentras El Alto Mora Tú ves ahí Que dice Enagua Pero cuando tú vas a Santiago Te dice Santiago De los caballeros ¿Verdad? Pero cuando tú vas A Villa Tapia Villa Tapia Dice Villa Tapia Pero cuando tú vas De San Francisco De Macorís Es que el nombre Es abreviado Abreviado O sea Yo no sé Si realmente Es el ayuntamiento Que lo está haciendo Pero si es el ayuntamiento Alex Díaz Otra vez Volviste a meter la pata Como lo hiciste En la avenida de Libertad Que fuiste Hiciste una jardinera ahí Sin consultar Sin primero planificar Y después tuviste Que desbaratarla Porque no planificaste Además de esto Por favor Israel Si me apoyan Con las imágenes Porque se hace difícil Así Desde ayer Está coordinado eso Es Caramba Ponen En ese letrero Serie 56 Pero aquí ya tenemos Otro tipo de serie ¿Verdad? No Si 402 Si La gente La nueva Ya tiene Su nuevo Su nueva serie O sea Nosotros no podemos Míralo ahí 056 La que identifica Es el 056 Fíjense eso ¿Qué es lo que dice ahí? Para un turista Que venga de Rusia O uno que venga De Venezuela De Colombia De China De China No De China No Ahora no ¿Qué significa SFM? Pero por Dios Si se va a hacer Algo Tiene que ser Con un criterio En función de Entiendo yo De un turista Que viene ¿Por qué eso no es para mí? De orientación ¿Te refieres? Claro Es que si tú Por ejemplo Vamos a suponer Porque eso no es para mí Que soy de aquí De San Francisco No es a mí Que me hace falta Saber a qué lugar Estoy llegando Porque yo lo sé Eso es Al turista Que viene A la persona Que viene a visitarnos Y que se quieren parar ahí Como en todos los sitios A tomarse una foto Pero por favor O sea SFM Eso es lo que nosotros No merecemos Como Franco Macorizano O sea Que nos reduzcan el nombre Alex Díaz Yo quisiera Que él les responda Pero es que aquí También tenemos que ver Y ojalá que El departamento de prensa Lo entreviste A él sobre eso Y que lo hagan sin miedo Yo no sé cuál es el miedo Que le tienen a Alex Según me dicen Solamente Solamente lo entrevistan El que él quiere Solamente lo entrevista El que él quiere Un comunicador No puede tener eso Sus asesores ¿Cómo va a ser? Sus asesores Solamente le dejan Que les responda Pregunta A algunos periodistas De su entorno Y si no Que me desmientan Si no Que me desmientan Cuando Cuando hay un periodista Que Que él sabe Que le va a hacer Una pregunta Que le puede resultar Incómoda Él no le responde Entonces Que alcalde Que nosotros tenemos Que además Es comunicador Que no se le pueden Hacer preguntas Que a él Le incomoden Que todo hay que Decírselo antes Que incluso hay que Mandarle La pregunta Hecha antes Pero por Dios Alcalde Usted es un funcionario Público Y eso Que ustedes están Viendo ahí Muchachos Es una metida de pata ¿Qué es SFM? Eso es lo que Nosotros Como ciudadanos No merecemos Que nos disminuyan El nombre Israel La imagen Por favor Vamos a ver Las demás fotografías Para que ustedes vean Miren a Santiago De los Caballeros Cualquier persona Que pasa por ahí Sabe que eso Es Santiago Vamos a ver La otra Miren que belleza Miren a Cabrera Miren a Cabrera Ahí nos dice C ¿Cómo lo diríamos? Cabrera Para eso Del nordeste CPN ¿Verdad? Miren a Río San Juan Incluso nosotros Tuvimos por allá Eso lo hicieron El año pasado Cuando lo estaban Construyendo En Semana Santa Del año pasado Y vimos Cuando estaban Haciendo la construcción De ese Letrero Pero miren Que belleza Alusivo A lo que son ellos Mira ahí está el mar Miren a Gaspar Hernández Precioso Pero eso no está resumido Miren a Samaná Abreviado Abreviado Sí, abreviado Miren a Villatapia O sea Y eso es lo que nosotros No merecemos Yo me atrevo a asegurar Sí, miren a Moca Yo me atrevo a asegurar Que eso no se hizo Con el consentimiento De la sala capitular La voy a jugar ahí Miren a Anagua Preciosísimo A menos que haya estado Presupuestado O se haya sometido Con el propósito De hacer La identificación En entrada De la ciudad De San Francisco De Macorís Tendríamos que Analizar Yo lo voy a A consultar Pero es que Es que como tú vas a poner Una abreviatura En la entrada De una ciudad Y como esta Que es la capital Del nordeste Exactamente Que no solamente Se circuncribe aquí Porque cuando tú Hablas de Gaspar Hernández No es Es un municipio De una provincia Bócamela de Gaspar Hernández Para que ustedes vean Tú te imaginas Que hay ¿Cómo es? H G H O sea Es que no Y el alcalde De San Francisco De Macorís Alguien tiene que decirle Y que Bueno Ya le queda poco tiempo Que independientemente De que ha limpiado La ciudad Porque tenemos que destacarlo Que tiene la ciudad Bastante limpia Es cierto Que ha descontaminado La ciudad Con relación A todos esos letreros Que había Esa contaminación Visual Es cierto Eso te lo Te lo destacamos Alex Pero también Tenemos que decirte Que Que tu gestión Ha sido una de las De las más improvisadas De toda la historia Del municipio También tenemos que decírtelo Y eso De ese FM Es parte De tu improvisación Míralo ahí Que es lo que significa Ese FM Yo puedo decir Que somos feos Y malos Se me ocurre eso Se me ocurre eso No Aquí están Las mujeres más bellas Te identificaste tú No no Puede ser que yo lo diga así Mira Mira Quiero enseñarte algo A ver si 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 me descargaron Una imagen Que yo envié Al chat De Whatsapp No yo envié A la tablet Entonces Alex En lo que descarga La imagen Por favor Ha sido una mentira De pata histórica El colocar Ese letrero De forma abreviada Mira Que tu crees Que dice ahí No yo no sé México No ahí dice Ciudad de México Ciudad de México Esa es la abreviatura Oficial que se utiliza Para la capital De México CDMX Si El Distrito Federal Se identifica Con CDMX Lo que pasa Con lo que tú Estás planteando Es que es una cuestión De estilo Es una cuestión De estilo Ese FM Todo el mundo sabe Que es San Francisco No no todo el mundo sabe Espérate El que viene de Rusia No lo sabe Espérate 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 Pues tienes que averiguarlo ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes Yo no puedo Tú no puedes pretender Que una gente Que entre aquí primero O que venga para acá Primero hay que darle un curso Entonces tú tienes que averiguar Para donde tú vas Porque tú tienes que tener Algún mínimo nivel De información Hacia el lugar A donde tú vas Para saber los sitios Tú vas para San Francisco De Macorís No para ese FM Es lo mismo Tú no vas para ese Santiago de los Caballeros Para ese Lo que te quiero decir Es lo siguiente Yo no estoy Yo no estoy en desacuerdo Contigo Lo que te estoy diciendo Es que en realidad Tampoco eso es para Desgarrarse la vestidura Tampoco es para ponerse loco Pero ese es mi comentario Es mi opinión Está bien Pero no es para Desgarrarse la vestidura Porque esa es una Abreviatura Esa es una Abreviatura Oficial De San Francisco De Macorís Ahora ¿Qué yo hubiese hecho? ¿Qué yo hubiese hecho En los zapatos del síndico? Licito Una maqueta Para que los ¿Cómo se llama? No, no, pues yo te dije En principio Que no estaba en desacuerdo Contigo Lo que quiero es aclarar Que ese FM Es una abreviatura oficial De San Francisco Yo creo que Agregarle Yo hubiese hecho eso Series 56 Hablaba de los macorizanos Porque la gente Pero lo tiene Series 56 Sí, sí, al lado Chiquita casi no se ve mucho Pero lo tiene Ahora, lo que te quiero decir Es lo siguiente Yo hubiese licitado Con los artistas de aquí Los arquitectos Claro, un concurso Hágame una maqueta Vamos a ver La mejor que se haga La proyección del nombre La mejor propuesta Sí, y hacíamos algo Que todo el mundo O casi todo el mundo Le llamara Tenemos una llamada Hay una llamada Buenos días Adelante ¿Cómo está? Eso sí luce Romer Ortega De este lado Romer ¿Cómo se siente? Muy bien Muy bien Bien, bien Quiero aclarar algo En esa parte Yo siempre he apoyado A mi amigo Y hermano Y el Jack En sus comentarios Muchas veces son 100% atinados Pero en esta parte Yo creo que se acaba De equivocar Con Romero con Amado José En ese sentido Nosotros podemos decir Que el mercado Lógicamente San Francisco de Macorís Siempre se ha vendido Con un isopipo Como S56 O SFM Y cuando estamos fuera Somos muy atinados Nosotros identificarnos Con esta base Y esta sigla Entonces no entiendo Por qué ahora La gente Quiere hacer un mal Un mal De algo Que es Sumamente normal Y con lo que nosotros Hemos vendido Todo el tiempo Muy bien Muchas gracias Lo que yo te puedo Asegurar Hermano Romero Es Que el alcalde No me puede Decir a mi A quien va dirigido A que no lo pensó eso Porque si el primero Piensa Si a quien va dirigido Ese letrero Que van a colocar A ellos Que ya colocaron En la parte De San Francisco De Macorís Si me dice Por ejemplo A quien va dirigido Y me dice Ah mira Para la persona Que llega aquí Para el turista No pone eso Pone el nombre completo Porque es que Independientemente De que SFM Para mucha gente Sea San Francisco De Macorís Para otro No lo es Para otro No lo es Y cuando usted Por ejemplo Viene un Un turista A San Francisco Quiere llevarse Un recuerdo De la ciudad Y por qué entonces No llevarse El nombre completo Y no llevarse Esa abreviatura A eso que yo Me estoy refiriendo Tú lo que has querido Es que sea El nombre completo El nombre completo Hay que destacar Que el nombre De San Francisco De Macorís Es muy largo Y sería San Francisco De Macorís Hay que ver La ubicación Que se decidió Elegir Santiago Santiago De los caballeros Es mucho más largo Debió decir La ciudad del nordeste Lo que sea Mira Lo que pasa Que Santiago No tiene litografía Abreviada Porque Lo único que Tiene S-T-O Santiago Ah pues ve Ve la capítica S-T-O ¿Cómo es? Santo Domingo No, no Que no señores Es que Es la entrada De una ciudad Por Dios Vamos a ver Tenemos una llamada Buenos días S-T-O S-T-O Es lo de Santiago Buenos días Es una cuestión Es una cuestión De estilo Yo no lo he visto mal Hay que esperar Que lo terminen Para ver Cómo va a quedar Buenos días Sí, pero Cómo va a quedar Porque la pintura Va a ayudar Claro Sí Buenos días Sí Y los elementos Que le agreguen Y si a ese FM Le agregan una mazorca De De cacao Buenos días Tenemos una llamadita De cacao De cacao Claro Sí, buenos días Le escuchamos Le escuchamos Dios Mira ¿Qué no? Sí Ah, le escuchamos Sí, sí, diga No nos vemos No nos vemos No nos vemos La tonta Sabemos que Sería 50 Es San Francisco Macorís Y ese Está posiblemente Viento aparte Así que le ponen Viento aparte Si usted lo busca En la computadora Donde quiera Talia Que mismo Eso de nosotros Como parís Es el FM Y que es un buen Dice de nosotros No digan No digan Eso Que eso Lo que ya Ok Él hace referencia A que ese FM Es una identificación De la ciudad Por mucho tiempo El franco Macorizano En otros lugares Se identifica Sería 56 Y yo que he recorrido Casi el país Y me han Identificado Sería 56 Tira piedra O con cualquier Mote Al lado Decime Lo clasifican Pero creo que Espérate Que no se le vaya a ocurrir Ponerle una goma Prendida al lado Bueno Si tú ¿Te imaginas? Bueno tú Una mazón Que acá hay una goma Prendida Es como un bopo Es como un bopo Yo lo que te puedo asegurar A ti Yo lo que quiero Es que el alcalde Responda ¿Cuáles fueron los criterios Que se tomaron en cuenta? ¿Y a quién va dirigido eso? Que me responda eso Yo hubiera solicitado Y va a tener Una mazón Eso no salió De una reunión Donde había más de tres gente Si hacen eso Y presentan ese proyecto Donde hay más de tres gente Esa discusión sale Y termina poniéndole El nombre completo ¿Cuál es el problema? Hubo alguien Que ofreció una maqueta ¿Quién fue? Lo publicaron En Facebook No, no Un directo De Munez Sí, hay manifestación Hoy de los afectados Por Munez Muy bien Estamos en el aire ya Estamos listos Para Para Elimendi Bueno, pues vamos a ver El que nos tiene Elimendi Elimendi la antigua Señores Elito de Munez Si no se le busca un bajadero Va a haber un problema Es una catástrofe social aquí Vamos a ver Adelante Buenos días Elimendi Adelante Buenos días Buenos días Estás en el aire Sí, muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan toda la programación Que Medio Telenor Ha preparado para ustedes En esta ocasión Nos encontramos En la oficina central Del grupo Munez Donde cientos de personas Han venido a protestar La mañana De este miércoles Debido al supuesto fraude Que afecta A cientos Y cientos de familias En esta región Para hablar más detalladamente De este caso Estaremos conversando Con el doctor Luis Elia Esmudo Buen día doctor En vivo para el canal 10 de Telenor El programa de mañana Buen día Buen día Un placer para mí Estar en el mañana De nuevo otra vez En realidad nosotros Que estamos haciendo Un calentamiento hoy Con una gran parte Muy reducida De lo que son los ahorrantes De los 2.990 ahorrantes De Munez y compañía Que estamos afectados Con unos 300 millones y pico 3.000 millones y pico En realidad lo que estamos Demonstrando las autoridades Que deben comenzar Un proceso De ver cómo pueden Presionar a la familia Munez para que comience A pagar el dinero Que ellos tienen De los ahorrantes Cosa que no es legal Porque no está regulado Ni por la superintendencia De banco Ni por la superintendencia De seguro Y nosotros estamos en el aire Porque no tenemos Quien nos defienda Quien nos diga nada Y la gente Está desesperada ¿Tú crees que es posible Que San Francisco de Macorís Desde que se produjo Este evento Varios meses atrás Eh Haya gente Que no tenga Con qué comer Con qué comprar la medicina De qué vivir Gente que vendió Su casita Su tierrita Su herencia Eh Gente Sus ahorros Y todo Su pensión Su pensión y todo Que con eso mal comían Y mal vivían Y ya mensualmente No están recibiendo Ni un centavo Aquí está Hay una recesión económica De 26 millones De pesos mensuales Que circulaban En la mano De todo el mundo Los ahorrantes de Mune Iban a los colmados De la Y la pulpería De los barrios A la de los campos Iban a la A los supermercados A los motoconchos A los taisis A los frituras A todos Y eso no circula Mensualmente Macorís Tú no viste la navidad Lo frías que fueron Doctor Esta marcha ¿Hacia dónde va En estos procesos momentos? Ahora terminará En la gobernación provincial Pero el 26 de febrero El 26 de febrero Miércoles de ceniza Comenzamos Una Una cuaresma Junto con la cuaresma Con un viacruci Saliendo de aquí Del frente de la catedral A las 7 y media De la noche Todos los ahorrantes Que van a venir Con una vela en la mano Para hacer un recorrido Una ruta de recorrido Por la calle principal De San Francisco Macorís Iniciando la cuaresma Como modo de sacrificio Bien señores Ahí escucharon Las declaraciones De Luis Smuldock Y repetimos Estamos precisamente En vivo Caminando ya Por esta calle Colón Casi esquina media De la ciudad De San Francisco De Macorís Donde cientos de personas Donde cientos de personas Se dirigen Hacia estos precisos momentos A la gobernación Provincial Civil Duarte Para exigirle Al gobernador Habilizar Los Los trámites Sobre este proceso Que tiene A cientos Y cientos De familias Repetimos Un amplio cordón militar Se ha dado cita A esta A esta marcha Que ha partido Desde la oficina central De Muné SRL A la gobernación Provincial Civil Duarte Como pueden observar En las imágenes Las personas Con pancartas Y lanzan consignas En contra De esta compañía Muné SRL La cual Mantiene En una situación Difícil A miles De familias De esta Región Noreste Vamos a Tratar de conversar Con una de las personas De Pedro Buen día Estamos en vivo Para el canal 10 Del honor Su Visita por acá Bueno Estamos nuevamente En la calle Y vamos a continuar En las calles Porque ya Se ha demostrado Que hay una Evidente Una Evidente Confabulación De la justicia Con los Muné Porque ya no es una Indolencia De la De la familia Muné Es una indolencia De la justicia Que es lo mismo que decir Una indolencia Del gobierno Que está permitiendo Que a este pueblo Les roben más de Dos mil millones De pesos Por eso hemos decidido Ya lanzarnos En la calle Y vamos a continuar En la calle Porque esto está Afectando Directamente A cientos De familias Está afectando Al comercio Franco Macorizano Y por ello Nosotros Hemos decidido Que no podemos Permitir Que ese dinero Se quede En manos De los Munés Porque el pueblo Franco Macorizano Tiene una historia De defensa De los derechos Que le corresponden Bien señores Ya estamos llegando A la gobernación Civil provincial Y ahí pueden Observar En la pantalla De su televisor Como El cordón Policial Que está En estos Precisos momentos En esta Gobernación Civil De Duarte No sabemos Si el gobernador Provincial Luis Núñez Estará conversando Con Estas personas Que han venido A protestar En el día de hoy No sabemos Si este Mantiene su presencia Acá en esta mañana Pero repetimos Que cientos Y cientos De personas Se han dado cita A esta gobernación Civil De Duarte En el día de hoy Para protestar En contra de Por acá tenemos A Joel Martínez Joel Los grupos populares Apoyan esta causa Si nosotros Hemos formado Parte de un comité Que han formado Los afectados De MUNE Donde Está integrado Por algunas Instituciones sociales Y profesionales De San Francisco Macoriz Para reparar Sus actividades Y continuar Exigiendo Que la familia MUNE Devuelva el dinero A estas personas Son personas Humildes Que han trabajado Durante muchos años Para tener Sus ahorros Sin embargo Una empresa Como esta Estafadora Ha venido Y se ha robado El dinero Creo que Creemos nosotros Que San Francisco Macoriz Es un pueblo Ejemplar Y que La historia Que ha jugado San Francisco Macoriz En esta ocasión También Juzgará En este espacio Con estos familiares Estas personas Que han perdido Su dinero Nosotros Vamos a seguir Acompañando A estos familiares Y exigiendo Que desde el gobierno También Se tome una posición Sobre esta empresa Y que se decida De una vez Y por todas Devolverle El dinero A esta familia Que se viene a afectar En este momento Bien, ahí escucharon Las declaraciones De Joel Martínez Quien es Representante De los grupos Populares En esta Región de San Francisco De Macoriz Y ahí pueden Y ahí pueden observar Cómo las personas Han seguido lanzando Consignas Frente a esta Gobernación Provincial De Duarte Donde Le exigen Al gobernador Luis Francisco Núñez Pandaleón Que los reciba Una pequeña comisión Para tratar De conversar Con ellos Las informaciones Que manejamos Hasta ahora Es que el gobernador Provincial Luis Francisco Núñez Pandaleón No se encuentra En esta Gobernación Provincial De Duarte Por lo que Entendemos Que no será posible Por lo menos Hasta ahora Que se han recibido Esta comisión Nosotros Estaremos A la expectativa De todo lo que pueda Acontecer En esta ciudad Del Jaya Porque donde Esté la noticia Ahí estaremos Para mantenerlo Bien informado Hasta el momento Es todo lo que tengo Por el momento Retorno Nueva vez Con ustedes Al estudio Bueno Ahí está Arismendi La antigua Desde la Gobernación Civil y Provincial De San Francisco De Macorís Donde en este momento Un grupo De Como ustedes vieron Un grupo De ahorrantes De MUNE Y compañía Está reclamando Solicitándole Al gobernador Que reciba Una comisión Y están haciendo Una protesta Producto del tema Que viene Empañando La paz Y la tranquilidad Del pueblo Franco Macorizano Desde hace Ya unos meses Sería importante Creo que era hasta hoy La fecha Que ellos tenían Si me corrijen Para Para qué Para lo de Ofrecerle Acuerdo de pago A la persona No 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 Hay un procedimiento Que es la ley 141 Y ya se acoge Y ya se acoge Están Si Se hizo el procedimiento Pero eso Da un plazo Hay unos procesos Que se le han Sumado Que se está Procurando Anular la decisión Que le autorizaba Acogerse A este proceso Que es un procedimiento De permanecer Operando Aún Reconociendo La deuda Posterior Y planificando Una forma De pago En el proyecto Ahora mismo Ya está El conciliador Cumplió Donde aparecen Todas las personas Lo que yo creo Y recomiendo Que busquen En el portal Que busquen Que están las informaciones Y se Verifiquen Si usted Aparece ahí Porque ya usted Hizo el procedimiento De verificación Si ese es el total Unos dos mil y pico De millones Es ahí Donde entonces La empresa Tendrá un plazo Para comunicar Al mismo Conciliador Cómo Se realizará Ese pago Pero ante el juez Ya ese plazo pasó Porque el plazo Era del juez pasado Sí, sí Es porque yo lo hice El proceso Ellos presentaron algo Y se le otorgó Un tiempo Ah bueno Eso yo no lo sabía Pero era hasta Final de enero El plazo Para ello presentar Sí, el plazo Estaba supuesto Terminar el jueves pasado Si termina Si ese plazo Termina inflexible Para mí es Más peligroso Para buscarle Una salida Salomónica Que por lo menos En el tiempo Se empiece a pagar Y tenga un día Un límite Bueno Vamos al Whatsapp Vamos a ver Lo que dicen nuestros amigos A través de la red social Whatsapp Adelante Muy bien Iniciamos con Ana Del sector Santa Ana Vamos a ver Que nos dice Ana Nos manda Ah, ok Dice Nos manda una postal Ana Vamos a ver Nos manda una imagen De Franklin Mirabal Ya no me pican Las manos Torosilina Torosilina Dios La burla de la gente Dice Karina Polanco Nos manda este vídeo En alusión Al juego Y a que ganaron Los toros Gracias Karina Y dice Jesús De Vista al Valle Vamos a ver Dice Buenos días Perdón si escribo mal Su nombre Pero que es lo Que es lo que dice Yerjan Si hasta él Está harto del peledeísmo Al igual que Cuando defienden Al Licey Y es para Autoanimarse Ay Ay Julio Guárdame ese whatsapp Felicidades 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 A los Aquí Una felicidad Generalizada Luis Gabriel De la Yagüiza Dice En relación a la Pregunta del Día La leemos Para ponernos en contexto Con los amigos Que se suman Dice Considera usted La fal Usted Falta poner En práctica Protocolos Preventivos Ante los posibles Terremotos En el país Dice él Falta que actúe El gobierno Con la La prevención De un posible Terremoto En el país Muy bien Continuamos Continuamos Luis Antigua Luis Antigua Dice buenos días Mi gente Soy Luis Antigua De Caperuza Para ti A todo cerdo Gordo Le llega A su diciembre Muy bonita La comparación De Carolina Del PLD Con los altaneros Del Licey Casi el país Entero Apoyamos A que perdiera El equipo azul De Frankie Mirabal Así estamos La gran mayoría Apoyando la derrota De esos Come solos Geryan dice que no Sigue escribiendo Sigue escribiendo Que ya casi Van caminos De la Galus Que lo dijo La Galus Dijo que Luis Abinader Gana En cualquiera De los dos Escenarios Señor Seguimos El de Cruz Pimentel Dice Ese muchacho Es muy serio El ladrón De Yuca Y quien es Ese está acabando Con todo lo que Se venda rápido Para comprar Drogas Bueno Que no Se quiere entrevistarlo Ese señor Bueno Dice Yolanda Santos De Pizacostura Dice San Francisco De Macorís Tiene Tiene que tener Una representación Preciosa Que busquen Otra imagen De acuerdo contigo Que tumben eso Que tumben eso Vamos a tumbar esa vaina Eso no nos representa Vamos con Tony Pero fíjense ahí Déjame hacer un momentito Ahí Tony Reyes SFM Que tú entiendes Que Ahí está la respuesta Pero que eso es para nosotros Eso es para nosotros Los franco macorizanos Para nosotros No para el que viene No sé si me voy a entender Lo que tú entiendes Es la litografía A veces es una imagen Que identifica a San Francisco Tú sabes que yo Porque no puede haber Una imagen para nosotros Y otra para no nosotros Tú sabes por qué Está esa abreviatura Y porque no hay espacio Tú sabes lo que le pedí yo Encarecidamente En un momento Ante la sala capitular Vamos a seguir Yo lo voy a tomar Vamos con el whatsapp Estamos en eso Pero es que no somos muchachos Tony Reyes Repétame Repeten a uno Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Tony Reyes? No es que yo no estoy respetando Porque están hablando de un tema Y yo me estoy metiendo al tema Con Tony Reyes Vamos a ver Tony Reyes Dice Tony ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer De este programa? Que ha tenido una línea Programática perfecta ¿Cómo lo estamos haciendo? Que lo hagas tú Tranquilo Fran No es que es así No Esto es de mañana Desde las 7 de la mañana Estamos aquí Este equipo de profesionales Que peleamos y nos matamos Pero seguimos siendo profesionales Para que ustedes Obtengan la información Precisa, necesaria E importante Análisis, comentarios, entrevistas Cuando yo vine a este canal En el año 2002 A hacer un programa De televisión Que siguió haciendo Mi hermano Fran Después que me fui a la procuraduría En compañía de esta joven Que tengo aquí Esta elegante presentadora Había un muchacho Que hacía cámara con nosotros Que era Jerry Smith Ese muchacho creció Creció, creció Se hizo abogado Y hoy día es un candidato A regidor de Alianza País Está con nosotros Para mí Un gran placer Tener a Jerry Smith Aquí Que además es presentador De televisión también Sí, sí Buenos días Jerry Es polipacético Es placer Yo lo siento como un muchachito Un hijo mío Que fue creciendo Porque comenzó con nosotros aquí Así es, así es Jerry, buenos días Buenos días a todos Hola Jerry Buenos días Buenos días al pueblo de San Francisco De Macorís Ya que No considero este espacio Como una entrevista Sino como un conversatorio Entre amigos Exacto, entre amigos Primero porque Jerry, pero te vamos a tirar piedras Está bien, no hay problema No, no, no Que no es un conversatorio Porque como dijo Amado Nosotros iniciamos En la televisión Desde el año 2000 Específicamente Sí, 2000 En el año Desde esa época Conocemos a Amado Conocemos a Jerry Ya Conocemos O sea Somos amigos En el 2000 Comenzamos con los comentarios De las noticias Así es, así es Y luego vino el programa Así es, así es Bueno Jerry Dime Jerry ¿Qué visión tú tienes De un regidor? ¿Qué debe hacer un regidor? Bueno En República Dominicana Porque no nos vamos a circunscribir Solo en San Francisco de Macorís Pero San Francisco de Macorís No es la excepción En República Dominicana El regidor ha tomado Un papel pasivo Un papel Que no ha estado acorde Con es el papel real Que debe desempeñar Dentro de un ayuntamiento Un regidor Conocemos Que el ayuntamiento No es otra cosa Que una ayunta Es un cuerpo Que une dos cabezas Es la ayunta Que une a los dos bueyes ¿Verdad? Entonces Tenemos el poder El legislativo Que dentro del ayuntamiento Que es ejercido Por el regidor Y el regidor No ha tomado Ese papel Con la responsabilidad Que se requiere Y la autoridad Que requieren Los momentos históricos Que estamos viviendo En la actualidad Es por ello Que nosotros De una forma Pudiéramos decir Humilde Frente a la sociedad Hemos dado a conocer Nuestras propuestas Y a nosotros Como candidato Al regidor Por una organización Política No tradicional Pero si Que quiere hacer Transformaciones Desde el cargo Desde el cargo Más pequeño Hasta el más alto Es por ello Que nosotros Estamos En este papel Que hoy Yo apuesto A la juventud Si Pero En estas nuevas elecciones Que vienen ahora En febrero Hay que buscárselas Solo El síndico No arrastra Así es Hay que buscárselas Solo A los Regidores del PLD Le están dando 50 mil 100 mil 150 mil Pesos semanales Están traficando Con el dinero Del pueblo Así es Que ellos saben hacer ¿Cómo tú vas a enfrentar eso? Mire Existe Una Un porcentaje De jóvenes Muy amplio Y de la Y de De personas Que no están Valorando el dinero Y fruto de eso Es la 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 Galo Que salió hace dos días Que te dice Que el poder Está disminuido Frente a la oposición ¿Verdad? Entonces Lo que nosotros Estamos haciendo Es Buscando A la gente Dándole nuestra propuesta A la gente A la gente que nos conoce Aquella gente que nos valora Aquella gente que ha visto Nuestro crecimiento Y que nos Y que conoce Nuestra historia Entonces Esa gente Tiene la responsabilidad De una forma u otra Si se siente responsable Conmigo De Hacer que otras personas Voten con ilusión Que ese es Nuestro eslogan Una Termina Bueno Y por qué Nosotros creemos Que existe una línea De jóvenes Un grupo Un sector social Amplio Que no cree En que la En que la En que para Asumir un cargo político Para ir a elecciones Tiene obligatoriamente Que Que ser el protagonista El dinero Porque ya Muchos jóvenes En universidades En los sectores Populares En empresas Me han demostrado Ese apoyo En actividades Que hemos Realizado Con jóvenes Universitarios Y jóvenes Profesionales Nos han establecido Que lo que ya Ellos buscan No es La dádiva Sino ellos buscan Que una persona Pueda representarlo Pueda representar Sus ideas Y representar Y que pueda hacer Un papel Un papel digno Dentro de un ayuntamiento Dentro de cualquier Institución Pública Que vaya Que vaya a ser Un papel Una de las funciones Del regidor Es fiscalizar Todo lo que ocurre Desde el ayuntamiento Ahí es que voy Y sabemos Que San Francisco De Macorix No ha sido La excepción Con el tema De los escándalos A nivel Legislativo Local Que tan dispuesto Estás tú A enfrentar Cosas como La que ya conocemos Que han sucedido Ahí Como el chantaje El ofrecimiento De dinero Para la aprobación De obras Y que de alguna Forma Han estado De manera sumisa Los actuales Legisladores Locales Lo primero es que Nosotros Tenemos un compromiso Con la gente Tenemos Un compromiso Ético Y un compromiso Moral Para desde Una posición Electiva Poder ejercer Nuestra Nuestra función Avanzándonos A principios Éticos Y morales Como lo dijimos Anteriormente De nosotros Poder Salirnos Del camino Real Que hemos seguido Hasta el día De hoy No somos No somos Puritanos No es que somos Lo mejor Del mundo Ni que somos Algo que Vamos a estar Propenso A que vaya Cualquiera A ofrecernos Pero es La coraza Que hemos construido En el camino Y es Y es la responsabilidad Que tenemos Con la gente Con nuestra Familia Y con nuestra Organización Política Que nos va A hacer De rechazar Y enfrentar Esto La ley Está ahí La ley Le otorga Prerrogativas Reales Al regidor Para poder Hacer su función Sin necesidad De estar Vinculado En actos De corrupción Entonces nosotros Lo que tenemos Que hacer Es hacer Valer La ley Jebri Interesante Tu proyección Básicamente Hacia Temas De juventud En el ayuntamiento A través Del presupuesto ¿Cómo Visualizas El La El presupuesto Municipal Tiene una carga Un contenido De obras Mantenimiento Y Pago de empleados Empleados Y el Y el 4% Desde tu visión Al momento Que se te Que puedas Ver El Presupuesto ¿Cómo Proyectar Tus proyectos Hacia esa Inversión? Exacto Mira Los ayuntamientos Del país Como lo hemos Establecido Anteriormente No han Y también Los regidores No han asumido El papel Como deben Asumirlo En los ayuntamientos Hay muchísimo Me refiero Partiendo De tu Objetivo De fiscalización Exacto Lo primero Es que nosotros Creemos Y estamos Convencidos Que un Legislador Municipal No puede No puede Obtener Por lo menos En San Francisco De Macorís Un sueldo Como el que tiene En la actualidad Por una cuestión Fundamental El legislador Municipal Está para Para hacer Funciones Específicas Desde ahí Que pueda Ampliar Desde esa Desde el Consejo de Reidores De que pueda Ampliar Con resoluciones Que pueda Ampliar Sus objetivos Es otra Cosa Pero Nosotros Lo que tenemos Es que sanear El presupuesto Municipal Y de eso Se deben Cargar Los reidores Saneando El presupuesto Municipal Con botellas Que existen Con obras Que se presentan Que no tienen Ningún tipo De beneficio Para la Para la Sociedad Con 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 Revisar Los mismos Sueldos De los Reidores Por ejemplo Nosotros tenemos Una propuesta Que establecemos Que con el suelo Que nosotros Pudiéramos Devengar Dentro del Ayuntamiento Crear Una especie De De programas Que vaya En beneficio De los jóvenes O sea Todo eso Con una Verdadera Fiscalización Del presupuesto Y saneamiento Del mismo Se pudiera Dar cabida A A A los programas Que nosotros Tenemos Pendientes Pero También quería Decirte Por qué Nosotros Nos enfocamos En la juventud Nosotros Nos enfocamos En la juventud Porque la juventud Es la franja etaria Que ha sido Más Desvinculada De la realidad Social Me explico Es la Es la Es la Ese segmento Poblacional Que ha sufrido Más La falta De inversión En la gente Que ha tenido El estado Y es por ello Porque yo Porque yo Vengo De esa Franja etaria Porque yo Soy Pertenezco A esa Franja etaria Es que nosotros Establecemos Que es hora De que a la juventud Dentro de los gobiernos Municipales Se le cumpla Y se le dé Mayor oportunidad A esos jóvenes Dime 30 segundos Tú dijiste algo Que queda como en el aire El 4% Explica para qué Es el 4% Porque Dentro de la iniciativa Si tú La 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 proyectas Son Fondos Que debe Usar el Ayuntamiento En Proyectos Que se hacen Por concurso Pero que no está No menciona Sí No menciona realmente Porque habla de cuestiones Realmente no menciona La juventud Ah no No Educación Género Exactamente Se incluye Que de ahí De ese 4% Se puede extraer Una proporción Para inversión A temas Que vayan En beneficio De la juventud Sería legal Que el Consejo De regidores Lo manipule Para fines De bien social Claro Pero está de manera aérea Que es lo que dice Jehu O sea no está dirigido Propiamente Lo único que vincula Con los ayuntamientos A la juventud Es la ley general De juventud Lo único Con respecto Que nosotros Lo planteamos Que vamos A hacer A practicar El consejo municipal De juventud Es lo único Que lo vincula Jehu Y tú vienes De un barrio Excusame Que te interrumpa Tú vienes De un barrio Del Sector Rivera De San Francisco De Macorís ¿Cuál es tu visión Para el pueblo? O sea ¿Cuál es tu propuesta? O sea que tú me puedes decir Mira esto Yo como regidor El pueblo se va a beneficiar De esto Mira Como tú sabrás El regidor Tiene un papel Legislativo Pudiéramos decir Dentro Del ayuntamiento Pero Y el político La gente también Tiene que saber eso El político No está Para proporcionar Cuestiones particulares Sino para beneficio Colectivo Y dentro De los beneficios Colectivos Que nosotros pudiéramos Desde esa posición De legislador Es Las propuestas Que tenemos Con respecto A los jóvenes Propiciar Del consejo De los editores Más oportunidad Para los mismos O sea El joven Tiene que estar presente En el ayuntamiento El joven Tiene que No solamente Con un papel pasivo Que el joven No Con un papel activo De que De que el joven Pueda vincularse Que el ayuntamiento Se vincule Con el joven Y que el joven Pueda Pueda Participar En la política También desarrollar Y aumentar Los presupuestos Ligados a actividades Juveniles Y actividades sociales Que vayan ligados A esta Porque Con mayor Y en esto voy Con mayor Inversión en deporte Los sectores populares Esos jóvenes Que están en los sectores Populares Que están ahora mismo Fuera del deporte Pueden entrar al deporte Y salir de otras actividades Tú vas a integrar A esos jóvenes A cuidar el ambiente Ahí en la ribera del río Claro, claro Inclusive nosotros Nosotros Sin ser Sin ser candidatos Y sin Y no Teniendo absolutamente nada Pudiéramos decir Incentivamos Una limpieza El río Jaya Primero lo hicimos Con nuestro amigo Y hermano E inolvidable Elvi Dolora Que es nuestro hermano Y luego Conjuntamente con otros muchachos De la ciudad de Nueva York Y tengo que darte las gracias Personalmente Porque también el ayuntamiento Nos ayudó con respecto Siempre va a tener la ayuda Otra cosa ¿Qué vas a hacer? Ustedes van a pelear Cuando estén allá En la sala No, yo creo que vamos a llevar El nivel De ¿Qué vas a hacer? Tú estarías de acuerdo Con el proyecto De ajedrez En las escuelas Claro que sí Claro Totalmente Lleury ¿Qué vas a hacer el día 16 de febrero Cuando la gente te diga Y lo mío? No, no Es que muchas personas Hasta hoy Hoy Nos lo dicen Y nosotros lo que le Hacemos Un pequeño recuento De la realidad social ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen la gente? Un día con 500 pesos Y cuatro años en la miseria No, yo Yo no tengo problema Porque mira Lo primero es que yo Por ejemplo En mi sector Yo fui a un subsector De mi sector Me voy a ahorrar el nombre Y un joven Que me conoce Me dijo Me pidió dinero Entonces yo le establece Yo le dije Mira Tú conoces mi historia Tú sabes de quién yo soy hijo Yo soy hijo de Lourdes Pérez Y de Edi Un guardia Donde no tenemos dinero Lo que yo estoy aquí En la política Estoy en la política No para quitarte Sino para aportar Y aportarte a ti Que estas Que la misma sociedad Te ha marginado El joven En cierta medida Pudo entender Pero tú sabes Que con 60 años Que nosotros tenemos De falta de inversión En la gente Lo que tiene que ver Con el clientelismo Ha calado tanto Inclusive ya Las organizaciones políticas Que es una cuestión Del aspecto Politólogo Pudiéramos decir De la política Para no mencionar otra Trabajar Sin ideología Sin ideología Es imposible Pero Los partidos políticos En la actualidad Han sido sustituidos Esa ideología Por el clientelismo Pero es porque Ellos han trabajado Una sociedad De esa Que requiere eso Crea las necesidades Para luego aprovecharse De esa Una sociedad parasitaria Bueno gracias Dos regidores Dice que la casilla Número 5 La casilla Número 5 Alianza País Está en la casilla Número 5 Y yo soy el regidor Número 10 Ahí están mis propuestas Valorame Tú confía en la junta Sigue en la junta Mira que coincide Yo estoy en la nueve No yo estoy en la cuatro Y en la nueve Enfócalo Está en la cinco Y en la diez Enfócalo Tú confía en la junta Bueno yo te di mi respuesta Ya 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 No te metiendo Tu cosa Está bien No quiero meter Ayer en el medio Quiero decirle Pero tiene tu reserva ¿Verdad? Quiero decirle a la gente Que valoren Esta propuesta Que valoren La propuesta De Jerry Smith Jerry Smith Es un joven No porque sea De un sector popular Sino porque Ha sido un joven Que se ha dedicado A desarrollarse Y se ha dedicado A dar lo mejor de él Para la gente Les repito A todo el joven Es hora de votar Con ilusión Y votar con ilusión Es volver a creer Vamos Vamos a hacerlo realidad Gracias A Jerry Smith Muy bien Por acompañarnos La juventud Magnífico La juventud Que tiene valores Que no se venda Que no se vende El transfugismo político Debemos de erradicarlo Yo soy candidato De un partido contrario Y la diversidad Y la discusión Y el ponernos de acuerdo En proyectos Por el bien de esta sociedad Y que sean bienes colectivos No para mí Ni para ti Ni para el colectivo Nos ponen la condición Que también yo como candidato Reconocer en ti Esas virtudes Excelente Tuya experiencia Mezclado ahí Así es Vámonos a la A Whatsapp Whatsapp Está quemado el Whatsapp Iniciamos con Junior Almanzar Para ti Jerry Yang Dice Junior Almanzar Buenos días No hay otros temas importantes Que tratar Por Joan Joan ¿Qué es esto? El cambio va a Joan De acuerdo con el maestro amado Dice Junior Dice Wellington Santana Lo que pasa Es que no hay presupuesto Para hacerlo entero En relación al monumento Que hace referencia A la entrada de San Francisco Vamos a hacer una recoleta Aquí de mañana Dios mío Miriam Cordero Desde Osto Dice buenos días Muy buen programa Bendiciones para todos Pero Jerry Yang Es roca izquierda Dice ella Vamos a ver Continuamos Con Francisco Javier dice Yo quisiera saber ¿Quién rayos Es el encargado De hacer las maquetas En el embellecimiento De San Francisco De Macorís Por parte del ayuntamiento Ha hecho cantidad de obras Y más duran para hacerla Que lo que duran Para quitarlo Mínimo Es un turbo idiota Ay Dios mío ¿Qué es esto? Un turbo idiota Yo no había oído eso Iris del sector Cantabona Dice Un idiota rápido Dice muy buenos días Sahoma Está abreviado Y la gente lo ha disfrutado Entonces ¿Por qué nosotros Los macoristanos No podemos disfrutar Nuestro SFM 056? También Dice ella Continuamos con Buena defensa Sí Don Berlina Regalado Que dice Muy buenos días De acuerdo con El revoltoso De Yerján Si un turista Se toma la foto Le van a preguntar ¿Qué es SFM? Y respecto a lo Mugné Los supermercados De nuestro San Francisco No deberían de colocar Sus productos En góndola En nuestro apoyo Para no consumirlos Mira es una encrucijada Sí Y podría ser una buena Bueno Sí Dice Roberto De acá de San Francisco Ampliamos la foto Se vende Ya No se va a usar más La trompeta azul Del Liceo Bueno Roberto Yo lo tomé duro Alegría generalizada Ingrid López De Los Rieles Dice buenos días Sobre el caso De Los Mugné Sigan Que sigan pensando En que recuperarán Sus ahorros Aquí los ricos Están exonerados De culpa Lamentablemente Ahí quedó Ese caso Dice Ingrid Dice Eduard Hernández De Jobo Bonito Buenos días A todos En víspera En víspera De fin de mes Hoy quiero darle La razón A mi hermano Y amigo Él tiene toda la razón En cualquier parte Del país Cuando le dan La bienvenida A un turista O persona Que vaya entrando A un pueblo Siempre ponen Los letreros De bienvenida A tal pueblo Pero eso De estar poniendo Letras abreviadas No le veo Ningún tipo De sentido Aunque la letra De San Francisco De Macorís Sea larga No me gustaría Que la pongan Abreviada Mira lo que dice Al final Con su mazorca Y cacao Y su goma Y con su No pero por Dios Y su galón De gasolina Al lado Así no Eduard Eduard me sacó De sus amigos Parece Porque no lo he podido Contactar Negro del Bronx Negro de Nueva York Nos escribe Una estatua De un hombre Con una piedra En la mano Identificada Un hombre Luchador Por los intereses De su pueblo Y de ñapa Una goma Prendida Al lado No pero Qué relajo Qué relajo Buen día Lo que pasa Que negro Está recordando Dice Domingo López Buen día Tantos temas Buenos que hay Hoy cogieron el programa Para hablar De basura De basura Política La política Es La ausencia De interés De mucha parte De la población Es por lo que Estamos pasando Estas cosas El 9534 Nos dice Hola buenos días Y bendiciones Yo no lo veo No le veo Lo malo al letrero De San Francisco Porque soy de Samaná Y si voy a Asia Ya tengo que emprender Mi meta Y sé para dónde voy Hay que esperar Que lo terminen Yo lo veo bien Si veo fea La discusión Entre ustedes Pónganse de acuerdo Y respeten Las reglas Del programa Lo vieron Bueno te lo van a notar fácil Ella Muy bien Bueno dice Carlos Bueno para Samaná Dice Carlos Alex no sabe nada De municip Yerlán Alex no sabe nada De municipalidad Y los asesores Tampoco Retiro lo dicho Ustedes ven Ay Y los Bueno Voy a dar algunos datos Que me enviaron En relación a Al letrero Dice Uri de Zenobí Buen día Le he hablado dos veces De que están interrumpiendo Demasiado Y hasta Hasta les advertí Que se iban a convertir En el show del mediodía Hoy ya comenzaron Oyeron Oyeron Ahora sí Quedamos con Tony Ahorita Cuando pasó la discusión Dice recuerden Que Alex Es un caco cuadrado Pero por Dios Tony Y presumido Y como tal Se comporta Lo más extraño Yo quiero que se Circuncriban Al tema Porque a lo personal El alcalde Hay que respetarlo Es el alcalde Estamos hablando del alcalde De su gestión Ay no Tony Está muy feo el comentario No lo voy a continuar leyendo Hablando hasta de desrisado Pero puede que sea Bájale Bájale algo Tony Bájale algo Tómate un café Un café Raquel de Tenares Dice buenos días San Francisco Es la tercera capital Deben de hacer El letrero Con su nombre Porque Constanza Es una loma Y lo tiene Con su nombre completo ¿Por qué San Francisco no? Vamos a hacer un movimiento Tú te vas a retratar El 9561 Dice Pedro de la Rosa Del sector San Martín Buenos días Para todo ese elenco De profesionales Saludos Pedro Es con respecto A la entrada De nuestra ciudad Creo que debe ser San Francisco O sea San y FCO Nata Entero Bueno María Geraldino Dice buenos días A todos Yo veo el programa Pero soy apática A las críticas destructivas Creo que deben de mejorar Esa parte Todos sabemos Que ese FM Es Duarte Ahora bien Hay segundas oportunidades No hay que criticar Tanto por eso Quizás Él lo cambie A raíz de los comentarios Generalizados Claro Recuerden que Alex Era locutor Y de repente El pueblo Lo eligió Porque se cansó De Félix Ojalá que nos den Un respiro De tanto comesolismo Estamos hartos ya Dice ella Y no estoy de acuerdo Con las políticas Votando en la 4 O en la 16 Exacto Vota por Emanuel Si realmente Vamos a ver Yelian y Francis Hermosa Carolina Cuídate ahí Con esos caballeros Cuando se aceleran No, no hay forma Yo compadezco amado Yelian La vamos a ver Esta imagen No, no, no Vuelalo Vuelalo a ese Vuelalo a ese Qué fuerte Y Belice Nos mandó un mensaje Y lo borró Ajá Y Belice Pero ella dice No le llegó mi whatsapp El primero Y Belice Y Belice María Lourdes Felicidades Fulvio Por el triunfo de anoche Te quiero Fulvio Fulvio el más querido 22 coronas La causante de coronavirus Gracias María Me dice Carlos Que me volé una Al parecer de los comentarios Miren Tengo aquí 200 pesos Voy a iniciar una recolecta Espérate que falta uno Mira Carlos Espérate que estaba poniendo Mira Carlos Él hizo referencia Algo que no le leí Y me hace la reclamación Dice él La cámara Cuando Alex habla Lo graban Y cuando hablan cosas malas de él No lo graban en la sala capitular Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo así? Carlos Explícate Y Le diría por último Vamos a ver Para recibir la llamadita Dice Buenos días para todos El letrero debe de ser San Francisco Estoy de acuerdo Claro que sí Vamos a ver Tenemos una llamada Una recoleta Una recoleta Después de la llamada La recoleta Buenos días Saludos Buenas Le escuchamos No hay nadie Parece su fuerza No te vayas Para que tú también De toportes la recoleta Atención Tengo 200 pesos aquí Para que hagamos una recoleta Para hacer un letrero de verdad Nosotros vamos a dar Mírenlo aquí Yo voy a poner los primeros 200 Está bien con 200 muchachos Que eso sea Vamos a poner los 200 pesos Para hacer una recoleta Para cambiar el letrero Ponga la foto del letrero Tenemos una llamada Ahí Buenos días Está bien con lo siento Bendición para mi hijo Amén 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 Saludos para ustedes Hola Doña Lourdes Doña Lourdes Doña Lourdes Dígame Aguántate por favor No interrumpas Lourdes Lourdes Es que tú eres una Veterana de la locución Y las radios Y sabes Que aquí hay tiempo Que hay que respetar Y en la televisión Y tu hijo no lo respeta Yo tengo que salir Como el papá malo Con la vara Para que lo respete Pero yo no lo respeto Había que grabarlo Abrazándose No te preocupes Eso no pasa de ahí Yo con la persona mayor Me comporto Tú no lo oyes Si es un apunte Al tema Hay que escucharlo Y no solo a Francia Cualquiera de ustedes No, pero gracias Que no sea tan cortante Verdad, amado Aquí tengo los 200 Lourdes ¿Cuánto te va a cortar? Ustedes Son los protagonistas De ese programa Y si entre ustedes mismos Se irrespetan ¿Qué va a pensar el público? Gracias Es muy desagradable Escuchar eso El más que el más Le tiran Es a Yanyan Y si Yanyan Tienen una opinión Sobre un tema Que ustedes están tratando Hay que escucharlo Claro Así es Esa es la democracia ¿Verdad? Y el tiempo Es la televisión Lourdes Eso hay que Hay que cuidarlo ¿Cuánto te va a aportar Para que pongamos Un letrero de verdad Allá afuera En la entrada De San Francisco Y Macorís Quitemos el relajo Ese ¿Cuánto? Pero y la foto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo voy a arrancar Con 200 Yo voy a arrancar Con 200 Para que quitemos eso Que está en la entrada Y pongamos un letrero De verdad Que realmente represente A los franco macorizanos Así como ese Que dice Río San Juan Vamos a aportar Lo mismo Ahí está Perla del Atlántico Río San Juan Perla del Atlántico Quiero dar una información En relación a Mira Pueden hacerlo San FCE Punto Macorís También Puede ser Puede ser Mira Así lo acortan más Claro Puede ser San Francisco ¿Verdad? De Macorís Francisco abreviado Exacto Entonces De Macorís Pero que sea algo Que represente realmente A los franco macorizanos Mira Tengo una información Que dar en relación A lo Del monumento A la entrada De San Francisco Que me dicen Que licitaron Más de 10 personas Para la obra Y además Que en la parte Donde se ve La base de hierro La estructura de hierro Vamos a ver Lleva una vitrina Vamos a ponerla de acá La de San Francisco Chicos Donde está la base de hierro Me informan Que habrá Ahí estarán las fotos Como una estructura de hierro Que habrá un foto De nuestros héroes Y deportistas De todas maneras Esperar a ver Como cuando termine Me imagino que se verá Mucho mejor Tiene que ver Con algo De espacio Y territorialidad Obviamente que la inquietud No es descabellada Pero creo que si nos identifica SFM Y la serie 56 Que debe de tener Obviamente los elementos Que identifican la provincia Y la carga productiva Nuestra Sería interesante Yo quisiera Alguien que me llame Del oficialato De San Francisco De Macorís Que me diga Si de hace 10 años Para acá Seguimos siendo Serie 56 Vamos a la pregunta Del día ¿Considera usted Falta poner en práctica Protocolos preventivos Ante posibles terremotos En el país? Díganos su opinión En el 829 451 3381 Miren esto señores Estos son Tres cédulas De nuestros técnicos De aquí De San Francisco De Macorís ¿Cómo dice ahí? Dice serie 56 No, ahí dice 402 Lo que significa Esa es la serie Sí, mírala ahí Es 402 Lo que significa Que ya serie 56 No representa A todos los francos Macorís Eso tampoco Lo tomaron en cuenta En el famoso letrero ese Las cosas se hacen De manera general No podemos quedar Anclados en el pasado Debieron pensar Que ese serie 56 Ya nos representa A todos Estos son Técnicos nuestros De aquí Que están en nuestro estudio Solamente Tres De cinco Tienen 402 O sea que ese serie 56 Tampoco representa A todos los francos Macorísanos Para que tengamos una idea En origen Nosotros somos serie 56 La mutación Producto del volumen Poblacional Y De la junta Pero no nos quita La serie 56 Porque sus padres Tus padres Mis padres Pero ya yo no lo sé Entonces Pero fíjate una cosa Esa es la mutación La ciudad La provincia El municipio Está Encentrado En la 56 Y tú buscas En todo lo que es El sistema De empadronamiento De la De la junta Cada municipio Tiene su numeración 36 40 31 Vamos a una llamada Y yo quiero que tú me expliques Ahorita Por qué se cambia A 056 A 402 Por qué Cuál es la razón Vamos a ver la llamada Buenos días Buenos días Buenos días Gusto de escucharlo Este dos Se volvió Acuerdo con Yayan Que pongan El nombre completo Porque va Por fin Es nuestro El nombre De nuestra De nuestra De nuestra ciudad También quiero recordarle O decirle A la persona Al encargado De recoger la basura En el ensanche Duarte que ayer Se le olvidó Todavía la basura Está expuesta En la calzada Que es raro Que es raro Porque la basura Gracias a usted Adelante Francis Por qué se le quita 056 Que no No se le quita Lo que hace es Que esta nueva A partir de De una fecha La junta Empezó entonces Hay Hoy día Un niño Nace ya Propiamente con su cédula Que es una numeración De identidad Personal De un niño Que ha nacido vivo En un hospital Centro Vivo y viable Y viable Como dicen Los abogados Entonces Hay una llamada No, no, no Se queda aquí La diferencia En ese momento Ya hoy La densidad Poblacional En el registro Está Mutado Como yo digo Debe tener Tiene otra Amesclatura Que ahora no me llega Por la cual Se ya Se empiezan Desde una numeración A identificar En todo el territorio Nacional Y por eso Ya incluso Tú puedes entender Que hay veces Cuando me pasa Una 402 Es un joven Ya Si Y tiene Incluso Una identificación De que son Los nuevos Los nuevos números De la junta Centroelectoral Para identificar En San Francisco De Macorís O en Santiago A un nacido Vivo y viable Correcto Pero el concepto De serie 56 Era Es propio Del municipio La iniciaba De esa manera Pero una pregunta Pero es 56 Como la ruta Una pregunta Una pregunta El 402 No solamente Lo tienen Los francos Macorísanos No No Lo tienen Todo Ah Ok Entonces Seguimos siendo 056 Por eso es que decimos Que hoy Nuestra identificación Como ciudad Para el orden Administrativo Nacional Es 56 Exacto En esta En esta Circuncripción Es 56 Pero como se llama eso Que Por ejemplo Cuando tú dices Serie 56 En función de que tú lo dices ¿Por qué tenemos que poner La gente en contexto? En la identidad Si pero es precisamente Por esto En la identidad Serie 56 Pero lo que pasa Que el 056 No es un número Que va aumentando Disminuyendo Dependiendo de la densidad Sino una identificación Del lugar Del lugar Bien Miren Vamos a hablar de nuevo De este tema Que ha sido muy Muy manido Muy manejado Por mucha gente Por nosotros Por bueno Es el tema de Marlene Martínez Volverá a los tribunales El día 4 de febrero El Ministerio Público Quiere que sea revocada La condena de dos años Y le impongan 20 años A la Acusada Marlene Martínez Como Bueno En principio Como cómplice Y luego Como Responsable De haber ocultado El cadáver De ser la autora Intelectual De haber ocultado El cadáver Porque ella no lo ocultó Materialmente La condenada Marlene Martínez Volverá a los tribunales Luego de que La Suprema Corte De Justicia Declaró admisible El recurso de casación Interpuesto por el Ministerio Público La audiencia Fue fijada Para el próximo 4 de febrero El Ministerio Público Establece Que la condena Contra Marlene Martínez Carente de derecho Y por eso Recurrieron en casación Para que la pena Contra la acusada Sea aumentada A 20 años Por presunta Complicidad En la muerte Del adolescente El tribunal Conocerá Un recurso De casación Interpuesto Por la defensa De Marlon Martínez Quien fue condenado A 30 años De prisión Ingrid Hidalgo Y Manuel García Abogados De Marlon Con ese recurso Buscan que la Suprema Anule la sentencia De 30 años Y se ordene Un nuevo juicio ¿Qué hay que decirle a la gente? Bueno Cuando un proceso Se recurre En casación Lo que el recurrente Anda buscando Es una modificación De la sentencia Por supuesto La corte No celebra un juicio Como se celebró Aquí en la ciudad De San Francisco De Macorís Y no que conoce Si la ley Fue aplicada bien O fue aplicada mal Basado en esos criterios La Suprema Puede o rechazar El recurso O ordenar Un nuevo juicio A fin De manera total O parcial A fin de que Nuevos jueces Conozcan Aspectos que Según la Suprema O lo que entiende La Suprema No fueron conocidos O no fueron Analizados Lo que quiere decir Que eso es lo que busca Esta condena Perdón Este recurso Lo que quiere decir Que bueno Habrá que ver Que va a decidir La Suprema Corte De Justicia En este caso Debemos de resaltar Y recordarlo Como consternó A toda una población A todo un país Y hasta en el extranjero Por la manera En que aconteció Esta niña Una adolescente Embarazada Donde se supone Que la madre De alguna forma Actuó Para tapar el hecho O si participó De manera directa Siempre ha estado Como en tela de juicio Que realmente El rol jugó ella En este crimen Horrendo En lo personal Más allá Del aspecto legal Creo que Que la condena Al igual que piensa Mucha gente Es muy mínima Es muy poca A lo que se le sentenció A lo que se le condenó Y en busca De esto En este momento Pues de verdad Espero que sea Aumentada La pena Que se Que está solicitando El ministerio Mira Hay una cuestión De tipo técnico Y es que Si no se le pudo probar Su condición de cómplice No hay forma De considerarla Por cómplice Porque hay Hay una situación La teoría que se tiene Es que es aceitada Por todo el mundo De que La complicidad Se produce Pre Pre Y durante Pre Y post Del No pre Y durante Antes y durante Exacto Nunca después Puede ser después Después que tú cometes El crimen Tú puedes Guardar Por ejemplo Tú me guardas la pistola Y entonces ya Yo me convierto En cómplice Ahí es que viene El ocultamiento De cadáveres Pero a sabienda De que No por ejemplo El código penal Se refiere a cuando son Cosas robadas Por ejemplo Yo me robo un carro Y se lo doy a guardar A Fulvio Y Fulvio Sabiendo Que yo me robé Ese carro Me lo guarda No pero si yo mato Con una pistola Por ejemplo Y te digo Toma guárdame eso ahí Ya después del crimen Tú me estás ayudando Y tú vas a hacer Pero tú tienes que tener Conocimiento De que ya yo maté Una persona con esa pistola Bueno El 365 Eso es verdad Tienes que tener conocimiento Ese es el 365 Del código penal Ajá Que es una discusión No el 60 60 61 Del código penal 59 60 y 61 El 365 Es asociación De malhechores Asociación de malhechores Exacto Cuando eso se estaba Discutiendo Yo fui de criterio De que Toda Primero por partiendo De que es la madre Hasta donde llega La libertad Que tiene una madre Por ser madre Para ocultar a su hijo O para prevenir a su hijo De un hecho Que ha cometido Y eso prácticamente Para un adulto Ya eso se rompe Pero es la madre Y eso lo Lo descartamos Porque El hecho del hombre Corresponde a ese Que lo ha cometido Ahora Frente a la sociedad Esta madre Ella dijo Recuérdense que soy madre Quiso justificarse Ahí empieza su desgracia Entonces la otra parte Es que si usa Mecanismos Medios Para que este Se sustraiga De un proceso También es cómplice Para mí Porque es Parte de un entramado De un hecho Que se ha cometido Y se ha ejecutado Tú no puedes justificar Tu condición de madre Para cometer un delito Claro Correcto Eso es lo que Entonces Hasta ahí En ese entonces Mi discusión Y que fue ponderada Incluso Por unos Por este tribunal Y lo descarta Porque entiende Que Que No se configuró Ahí Déjeme confiarle Una intimidad Ajá Cuando yo volví a San Francisco Como procurador interino Este caso ya estaba montado Ya había Ya había iniciado Y todo eso Pero bueno La cuestión es Que yo intenté Con el Ministerio Público De entonces Que se hiciera Un análisis Para lograr Que ella Fuera Se viera como cómplice ¿Cuál era el análisis? Realmente Cuando tú Cuando tú lees Los artículos Que hablan de la complicidad En el Código Penal Tú como que no encuentras Que ella encaja Lo que hizo Pero yo decía Si tú analizas Que el hecho de ocultar El cadáver Es una forma de ayudar Es parte Lo que te digo Ella para mí Era una actora Principal Primero por el poder Que tiene sobre su hijo Era la que lo sostenía Económicamente Y es también La que le propicia Sustraerse Y no ser visto Como culpable De un hecho ¿Hasta dónde yo Lo puedo permitir eso? Entonces Como sociedad Entonces si tú manejas Si tú manejas La explicación Si tú manejas Los elementos De ese acontecimiento De esa forma Pues está muy buena Tu observación Sí Pero no quisieron llevarse Lo que hicieron fue Ella es cómplice Y cómplice Y cómplice Pero no quisieron explicar De dónde venía Exactamente Romperle Eso también Hay que preservarle Perfectamente Su condición Su derecho Ven acá Ella tiene derecho A defenderse Entonces esa razón Eso provocó Que en ese momento Había un ministerio público Que era muy celoso Sí De su territorio Y yo tampoco Quise meterme mucho Porque bueno Yo había llegado Después de 10 años Me fui Volví Y entonces Pero quizás Eso hubiese ayudado Hoy día Ella solamente Está acusada De ocultamiento Del cadáver Que es un delito aparte Son dos años Como dice la ley Y ya lo cumplió Miren Con relación a todo esto Y respetando naturalmente El trabajo del ministerio público De Duarte Lo que fue muy bueno Sí Yo creo que En ese caso De manera específica Fue muy manejado Desde mi punto de vista Esto es una opinión ¿Por qué? Porque en principio Se enfocaron En crear La idea De que había sido La autora intelectual Del caso Del homicidio ¿Verdad? Luego entonces Intentaron crear La situación De que era cómplice Con el perdón Se le cayó Por eso que dijo Exactamente ¿Qué debieron entonces hacer? Como veían Que de lo que Le estaban acusando No se subsumía Dentro del artículo De complicidad En el código penal Entonces debieron buscar Y eso Se lo explica Bastante bien a uno Debieron buscar La pena mayor En función De otro artículo Y ahí estaba Por ejemplo La asociación De malhechores Que la pena Máxima De 20 años Y pudieron Y justamente Se encuadraba Se subsumía Dentro de ese artículo De asociación De malhechores Porque ella Si le quitan Lo primero No entra Al otro renglón ¿Cómo así? Porque tú no lo pudiste Vincular simplemente No, no, no Es que eso Siendo malhechores Por ejemplo Cuando dos personas Se juntan Para cometer un crimen Por ejemplo O un delito Eso por si solo es un delito Claro Y en el caso De ocultamiento De cadáver Es un delito Y ella se asoció Por ejemplo Con otra persona Que fue el boli Para cometer el hecho Entonces tú podías Conseguir los mismos 20 años Por esa vía Y no acusando La autora intelectual De lo cual Tú no tenías pruebas Con la cual Tú podías vincularla Con ese hecho Y creo Que de ese punto de vista Fue muy manejado El caso Si ellos se enfocan En justamente Lo que decía Amado Si por aquí No me da Porque no tengo Los elementos de prueba Para poder demostrarlo Entonces vamos a hacerlo Por aquí Que si lo tengo Y es lo mismo Independientemente De la acusada Por aquí De eso Es un malhechore Y quítale Ese estigma Que crearon En la sociedad De que era La autora intelectual O cómplice del hecho Juanel Yo como ciudadano Ignorante Desconosador De la ley Acefálico Yo puedo decir Yo lo que quiero Es que se haga justicia Y defendiendo Lo indefendible Entendemos nosotros Que no se está Haciendo justicia Y un caso Tan grotesco Necesita Una explicación Más que jurídica También una explicación Humana Hay una sociedad No hay crimen Sin ley previa Entonces tú no puedes Crearle No hay condena No hay condena Sin una ley previa Entonces qué pasa Tú no puedes ahora decir Vamos a acomodar El código penal Para este caso Yo no estoy diciendo Acomodar Yo no estoy diciendo Acomodar Hay una sociedad Que espera Espera justicia Y todo lo que se está Ventilando Aparentemente Parece ser Un arreglo Un arreglo Usando las debilidades Del código Para administrar Justicia Interesada Pero justicia Es válido O sea tú puedes utilizar Las debilidades Por ejemplo De los códigos Para tú salir De con la tuya Eso es válido Lo que tenemos que nosotros Hacer Que no delata a su hijo Ahora lo que tú No le puedes permitir A esa madre Es que actúe En beneficio de su hijo Para ocultar un crimen Como es en este caso Y lamentablemente Eso no está No se configura En nuestro código Previo a eso Se manejaron Herramientas De distanciar Que se buscara Un culpable Cuando hace La rueda de prensa En su casa Ella era mi La novia de mi hijo Ella es la novia De mi hijo Se confunde ahí El muchacho Cabizbajo Pero muy Como se ha mantenido En el juicio Igualito como ese día No ha mostrado No sé si él La ha llorado Que deberían Investigarlo a ese muchacho Pero la misma actitud A ese muchacho Deberían estar Haciendo El juicio psicológico Y en el programa A ver qué es lo que tiene Ese muchacho Yo llegué a decir Que Que hay dos víctimas De ella misma Su hijo Es víctima de ella Así es Porque ella lo crió A su forma Y a su Carácter Bueno Ahí yo difiero Un tanto de ti Porque El propio padre De la joven Emily Peguero Genaro Admitió en audiencia Que él fue a hablar Con ella Con la situación Del embarazo Tenemos que Anotar eso Y subrayarlo Marlon Martínez Fue a hablar Con el padre De Emily En un momento Determinado Para hablar Sobre el embarazo Y tratar de resolver La situación Él lo admitió En audiencia Y él No lo quiso Recibir Está bien Con su razón Pero entonces Luego Aparentemente Por la presión De ambas familias Que hay que decirlo Ambas familias Ellos Decidieron O él decidió Cometer Este hecho En función De una situación Que quizás No comprendía No comprendía En el momento Y por eso Yo creo Que hay que Evaluarlo De manera Psicológica Sin embargo La Suprema Corte De Justicia Desde mi punto De vista Está irremediablemente Obligada A mantener El fallo Que hasta ahora Dio la Corte Con este caso Y ojalá Que esto sirva Para la sociedad Para crear Y para Tomar ese Código penal Que está guardado Ahí Por una cuestión Del aborto Y traerlo Por los moños Y ojalá Que nuestros legisladores A partir De este año 2020 Comiencen a trabajar En eso Tenemos que modificar Nuestros códigos Tenemos que modificar Mira Este Yo lo que pienso Es que Las autoridades Yo creo El código Procesal penal Hay que modificar Es los actores Porque El penal Mira Bueno el penal El penal No El penal Es Es obvio Que hay que adaptarlo A estos tiempos Porque hay delito Que no se están configurando Claramente Dos años Para una gente Que oculta un cadáver De una persona Pero por Dios No Porque independientemente De que sea un delito Aparte También es una complicidad Porque yo te estoy ayudando A que el crimen No se sepa Claro Ahí es que no Está siendo cómplice Y lamentablemente Nuestro código No lo refleja Pero habría que hacer Un desarrollo teórico Que no se hizo Pero mira Yo Lo que Lo que Lo que pienso Es que Nosotros tenemos Una falencia Todavía Y es que Cuando ocurre un hecho La policía Y el ministerio público Inmediatamente Se ponen locos Y salen A buscar un preso Y eso es Eso es pernicioso Y eso no hay forma De decirse Se lo dice uno En las escuelas Se lo dice uno A los fiscales Y al ministerio público De manera directa En conversaciones En encuentros En la escuela Señores Desde que un ministerio público Realiza una medida coercitiva Inmediatamente Se le abre un plazo Que corre en contra Del ministerio público Y tiene que salir corriendo Para que el tiempo Que es inexorable No lo afecte Desde que yo voy Y busco una orden De arresto Y te arresto Yo tengo dos días Para llevarte al tribunal Y si no Te vas para tu casa obligada Aunque tú seas culpable Y no la vas a poder Perseguir por lo mismo Exactamente Entonces Sí, es una pena Es una cuestión De la persecución Tiene que ser Inteligente Si la persecución No es inteligente Vamos a caer En los mismos errores Todo el tiempo Y no hay la necesidad Tampoco de estarle dando Declaración a la prensa Inmediatamente Como viene a ver Y presentando incluso pruebas Porque en una ocasión Yo vi Que sacaron De un apartamento Supuestamente un colchón Ensangrentado Y ese colchón Yo nunca más Lo volví a ver Yo vi muchísimas cosas Que presentaron Sí, de que cama De que una ropa Una cuestión Y supuestamente Como ha estado Exacto Sí Y hubo muchos Elementos de prueba Que en el juicio No se presentaron No sé por qué Pero yo creo Que la Suprema Está irremediablemente Obligada a ratificar La sentencia de la corte Lamentablemente Y que esto se lleva De enseñanza Para el sistema Vamos al whatsapp Mis amigos Vamos a ver Lo que dicen Nuestros amigos Ibelice Pantaleón Está mandando ahí Un tigre Parece que lo van a asar ¿Verdad? Ahí está Ahí está Y Belice Bueno Qué barbaridad No se puede estar En contra de los animales Y Belice El número que termina En 5050 Dice Muy buen día Felicidades por su Gran programa Y el elenco De profesionales Que la componen Muchísimas gracias A ustedes que nos ven María Polanco Con relación a la pregunta La leemos para poner A la gente en contexto Dice ¿Considera usted La falta Falta poner en práctica Protocolo preventivo Ante posible terremoto En el país Dice María Que no Que no hace falta Muy bien Denny Díaz Desde Pimentel Dice Buenos días para todos El letrero debe ser San Francisco Estoy de acuerdo Con Yerjan Aquí en Pimentel También es 402 En lugar de Serie 57 Estoy súper de acuerdo Con Yerjan Ahí está Luis Antigua Dice Estoy de acuerdo Con Yerjan Que hagan ese letrero Completo Que todo el que Entra a nuestra ciudad Pueda identificar El nombre de San Francisco De Macorís El primo tuyo Para que tú veas No estoy contrario a ti Hermano Yerjan Él siempre me manda fuego Luis Antigua Por fin El primo tuyo No No lo conozco No tengo el placer De conocerlo Pero por fin Está de acuerdo conmigo Dice El número que termina En 3291 Buen día para todos Mi comentario es respecto Al incidente que se produjo Hace un momento Entiendo que deben De tener un poco De cuidado A la hora de desacuerdos Entre ustedes Y respetar al televidente Esos desacuerdos De manera Hasta ofensiva No favorecen al programa Francis debe entender Que su programa Cambió al momento De hacerle estilo panel Y tengo para decirle Que fue muy buena decisión Recuerden Los trapos sucios Se lavan en casa Que pela No acaban de dar Dios mío Carolina dice Esa muchacha Come cereales Vamos a ver Carolina ahí Mira lo de Carolina Mira Carolina como manda ahí Su veneno malecón SD Sí Ahí está haciendo referencia Al malecón Sí pero Santo Domingo Pero mira Mira El letrero de la capital Sí Santo Domingo Nada 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 Lo ha golpeado La realidad Tan como un amigo mío Que dice Estamos justificando Un absurdo Con otro absurdo Vamos a ver Dice Se puso malo el hombre Él siempre decía El día bajo La última Me voy a poner malo Se puso malo Mirenlo Qué bonita Qué bonita Se ve esa cajita Bueno mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este momento Vamos a escuchar El tema Que nos tiene Preparado para hoy Fulvio Ureña Buenos días Buenos días Amado Buenos días a todos Este es como el tercer Buenos días que te doy Me lo fue a las siete No pero está importante Es un buenos días Tú sabes que Tener el placer De compartir De saludarse Eso es maravilloso Eso es único De la raza humana Sí Bien Hoy yo quiero Compartir con ustedes El tema Del parque Nacional del Este Que luego fue Convertido En el parque Cutuánamá En honor a este Cacique Bravío Que defendió Su raza Cotuánamá 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 Había un Cotuánamá Sí Él Él defendiendo Su raza En contra De los españoles Que invadieron Su territorio Se enfrentó A ello Con una Bravura tal Que hubieron Varios muertos Fue apresado Y llevado A Santo Domingo Y en el 1504 Lo ahorcaron Los españoles En Santo Domingo Por eso se le cambia el nombre En el 2014 En honor a él A través de La ley 519 Guión 14 Este parque Que Es uno De los parques Más Importantes Que tiene República Dominicana Tiene Una área De bosque Húmedo Tropical Bosque seco Y bosque En transición Entre ambos Bosques Húmedos Y secos Por ahí Lleve mucho Hay Un ambiente Cálido Tropical Bien interesante Hay ahí Muchas especies Y también Hay especies Endémicas Importante En la zona Este parque Que tiene Casi la mitad De su territorio Pertenece A aguas Del mar A la isla Catalinita Y a la isla Saona Y también Tiene otra Casi 400 kilómetros Cuadrados En el área De tierra Con una Al final De manglares De zonas Húmedas De pantanos Que sirven De barrera Cuando hay Huracanes Y tormentas Es una zona De rocas Con poca Matera orgánica Pero que el bosque Tropical ahí Se desempeña Muy bien Donde viven Muchas especies Y es Uno de los Pocos puntos En el mar Donde se ve El manatí O la vaca marina El mamífero Que es Uno de los Ejemplares También Más importante De nuestra fauna Este parque Ha sido visitado En el año pasado Por más de Un millón Trescientos mil Turistas Es una zona Es una zona Hermosa Valle Ibe Que está situado Cerca Este pueblecito De Valle Ibe Donde se realizan Los viajes Turísticos Turísticos Hacia la isla Saona Y Catarinita Y otras áreas Depende Prácticamente De este Servicio De turismo Más del 90% Depende de eso Ahí Y tiene Bellezas Prístinas Ahí se encuentran Identificadas Más de 20 Cuevas Y también Artes Taíno Con Petroglifos Con pinturas Que Son Un atractivo Para Todo Todo el mundo Por eso fue declarado Como parque Y por eso Se debe proteger Ahora Resulta Que surgió Un empresario Español Que le han dado Un permiso Para construir Ahí Se lo dio El ministro De medio ambiente Ángel Esteve Que es un comerciante Él es un comerciante No es un ambientalista El ministro De medio ambiente Ángel Esteve Mi amigo Es un vendedor De agroquímicos Un comerciante Y yo dije Cuando lo pusieron Ahí Por el presidente Medina Que simplemente Eso era un adefesio Que eso simplemente Era una burla A lo que es El medio ambiente Porque como usted Va a poner un comerciante Un vendedor De químicos En un puesto Que tiene que ver Con la protección Del medio ambiente En toda nuestra Geografía nacional Marítima Y terrestre Le dio un permiso El Y este permiso El 3771 Que le otorgaba Facultad Para poder construir Fue dado Este mismo mes Este empresario Español De apelido Hidalgo Tenía 20 años Detrás de esto 20 años Y comprando terreno Dentro del mismo parque Sin título Y sin nada Buscando cómo arreglarlo después Lo compró a diferentes precios 18 dólares 200 dólares Haga como se lo dieran Porque son unas áreas Bien hermosas Pero que tienen Una correlación Con la vida Que ahí se Se desarrolla Bosque húmedo Bosque seco Bosque en transición Un sistema Cárstico De rocas Porosas Que filtran agua Hacia el mar Y también Esa parte de manglares Que los manglares Son como si fueran Sala de maternidad La mayoría De las especies marinas Van ahí A desovar Van ahí A tirar sus crías Para que se desarrollen Ahí antes de Adentrarse Mar adentro Y luego de esa parte De manglar Viene un área De corales Especies Coralinas Y donde se pueden ver Toda la belleza Del mar Caribeño Es en esa parte Por eso Tanta visita De turistas Y degradar Áreas Y fragmentarlo Y dañarlo Es como Si le estuviéramos Impactando Directamente Al corazón Al equilibrio De ese ecosistema Que se da En el parque Kutubanamá Que Pertenece A una parte A Higüey Y otra parte A la Altagracia Se ha formado Una comisión Para estudiarlo Primero El presidente Danilo Medina Ayer Detuvo La construcción Del hotel Mandó Mandó a detener La construcción Del hotel Que pertenece Al grupo Globalia Que el señor Hidalgo Es Parte de eso Dueño Y el proyecto Y el proyecto Se llama Lif Vaya Ibe Lif Vaya Ibe Se llama El proyecto Bueno El presidente Mandó a detener La obra Y Ordenó Una comisión Que La comisión Está compuesta Por Gustavo Montalvo Por Flavio Díaz Espinal Procurador Consultor Jurídico Flavio Espinal Espinal Si Entonces Integró En esa comisión Al ministro De medio ambiente Es decir El ministro Que da el permiso Que viola La ley Que viola La ley También Está en la comisión Eso es Simplemente Un descaro Este ministro Ha sido interpelado Tres veces Por la cámara De diputados Tres veces Despradel Ha llevado la voz Cantante en esto Y me uno A su voz También Faride Raful Y otros tantos Diputados En defensa De nuestra soberanía Se puede llevar Un recurso De amparo En contra De ese Es por un decreto Si Se puede llevar Si es un decreto No Es una decisión Es una decisión Administrativa La 3771-19 Del ministerio De medio ambiente Se puede llevar Un amparo Porque se puede Se pudiera presumir Que los derechos Los derechos Medioambientales Se pueden ver Afeitados Producto de que Esta comisión Se viera parcializada Inclinada Hacia Lo que Porque cuando ellos Decidan Eso es lo que se va a hacer Si Para poder frenarlo Un recurso de amparo Ante el tribunal Superior administrativo Si Contencioso Administrativo Si Se justifica El proyecto Está cerca De Punta Cana Pero está Dentro del parque Ellos quieren Justificar Lo que es un proyecto Ecológico Pero caramba Está dentro del parque Por algo Fue seleccionado Como parque Por la fragilidad Que hay ahí Con las vidas Que ahí se desarrollan Hay otras áreas Donde se pueden Desarrollar Esos proyectos Hoteleros Y que vaya también Acorde Con la misma naturaleza Hay una llamada Vamos a escucharla Buenos días Buenos días Buenos días Fulvio Buenas días Te llama Marino Paulino Aquí de los Ríos Mira Hay una situación Ahí De tipo Jurídica Porque Hay una legislación Que De más de 20 años Como tú decías Que declara El parque del este Como parque nacional Y establece Que queda prohibido El tiempo y el espacio Hacer cualquier tipo De estructura Que altere Esos ecosistemas Que hay Claro Porque Esos ecosistemas Que hay Oye Esos bancos coralinos Como hablabas tú Esos manglares Esas dunas Todas las especies Que vienen a recrearse Ahí para reproducirse Oye Es rico Está considerado Un matrimonio universal Por la gran diversidad Y la biodiversidad Y los ecosistemas Que ahí existen O sea Si tú Abunda un poquito Para te dar cuenta Que aquí no hay una área Como esa en el país Entonces Ahora requiere dar Un uso particular a eso Además Acuérdate Que ese ministro Se puso ahí Para dar recursos A los mamirandas Para destruir a los mamirandas Porque ese señor No tiene conciencia económica Que ese hombre No sabe de eso Entonces En este país Damos palo a la ciega Eso fue un palo a la ciega Bueno Muchas gracias Marino Esto es una de las cosas Que dicen Lo que estamos Lo que estamos haciendo En este parque Hay 570 especies Y hay 60 de ellas Que son endémicas Es frágil El ambiente Que ahí se desarrolla Bosques Manglares Corales Y maternidad Para las especies marinas Que ahí se desarrollan Hay que cuidarlo De nosotros Y no dejemos Que nos vendan Nuestro territorio No dejemos Que la rapacidad De políticos De políticos Fuera de serie ¿Verdad? Nos cojan el país El país Nos pertenece a todos Le pertenece a todas Nuestras generaciones Bueno Ya estamos En la fase En el momento De la despedida Pero antes Vamos a mostrar Una fotografía Que es una maqueta De lo que pudo haber sido El letrero Lo que puede ser El letrero Que ilustra La entrada a San Francisco Ahí está Esta es la Un amigo Que nos envía esto Nos hace la sugerencia De que así debiera de ser El letrero Más o menos Se puede mejorar Pero por lo menos Se ve como antiguo Los todos Sí Por el asunto De los ladrillos Sí Se puede mejorar Pero eso se puede cambiar Todo eso Carolina nos pasó El diseño del otro Miren ahí Mirenlo ahí Vamos a ver la parte frontal Esa es la parte de atrás Del diseño Que se pretende Perpetuar ¿Verdad? Correcto Entonces vamos a ver La otra parte Que es un video Hay un videito Ajá Míralo ahí En 3D Al parecer será Así es que supuestamente Remosada la zona Ahí está La gente caminando Debieron poner la calle Al lado Sí Porque se ve como En el océano Y supuestamente Déjenlo ahí Frízanlo ahí Ahí aparentemente Va a haber Como una especie De Museito Ajá Como un museo Ahí se ven unos bates Quizá algunas camisetas Se ven ahí Quizá algunas fotografías Ahí está Más o menos El diseño De lo que llevaría Con lo cual Con todo el respeto Que me merecen El alcalde Falta el saco De cacao Yo no estoy De acuerdo Creo que nos merecemos Algo mejor Yo creo que eso Lo pintaron Sí, sí Eso es Los muchachos De las redes Que agarran Y le ponen color A todo Ahora Increíble Señores Nos vemos mañana Buenos días Para todos ustedes Gracias por acompañarnos Y les invitamos A que mañana Estén con este equipo Otra vez Desde las 7 De mañana Buenos días Número